Por fin estamos en casa amigos, llegamos a nuestro hogar. ¡Reciban todos alias el Dino y la escuadra ganadora! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias amigos! ¡La victoria de todos! ¡Ay muchas gracias primores! ¡Ya basta de tantos aplausos! ¡Oh sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que hemos salido sin sabiosos! Bueno Dinos, diré unas palabras. Gracias a todos por apoyarnos en estas conquistas. Pueden ir a descansar a sus hogares. Todos nosotros estaremos eternamente agradecidos con ustedes. ¡Ahora celebremos con una fiesta! ¡Disparen al cielo! ¡Disparen! ¡Adiós! 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 ¡Buena suerte en sus vidas Dinos! En cuanto a ustedes amigos, acompáñenme. Y ahora que podremos vivir en paz, quiero saber, ¿qué van a hacer ustedes? ¿A dónde irán compañeros? ¡Ya me voy a quedar aquí contigo Dinos! ¡Eh! Bueno mi loco, yo creo que me voy a tomar un descanso. Mi mamá, yo estoy muy cansado de esta misión. Tengo que irme de vacaciones con mi uva, así que me voy. Yo al fin voy a poderme ir de vacaciones también con Budbun y de luna de miel, ya que no habíamos podido. ¡Bailarina, por favor! ¡Esos temas son personales! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh sí! Entonces que tengan suerte amigos. ¡Dino, Dino, amigos! ¡Vengan afuera! ¡Tienen que ver esto! Oye, oye Dino, tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasa? ¡El cielo, señor! ¡Hay algo raro en el cielo! ¡Cómo que raro! ¡Muéstrame! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está eso raro que dice Dino? ¡A su izquierda Dino! ¡Hacia Factory! ¡Santos Dinos! ¡No puedo creer lo que están viendo mis ojos! ¿Qué son esas cosas? Creo que era de lo que nos estaba advirtiendo el diablo, Dino. Al parecer tenía razón. ¿Qué? ¿De verdad? ¿De los portales? ¡No puede ser! ¡Imposible! Sea lo que sea, no es normal. Esto jamás se había visto en Bermuda. Vamos a solucionarlo. Dinopoyo, calavera, guía, bailarina, Budboni, acompáñenme adentro. Busquemos una explicación a esto. ¿Qué sugieren que hagamos? Si el diablo tiene razón, puede ser muy peligroso. Esas cosas parecen portales, Dino. Algo debe venir de ahí, ¿no? Dinopoyo tiene razón. Debemos enviar un equipo para que investigue. Estoy de acuerdo. Entonces reunamos al equipo afuera. Que unan los vehículos. Solamente enviaré a dos escuadras a investigar. Atención, escuadra Alfa y Delta. ¿Están preparados? Aquí estamos listos. Solamente de la orden para salir, Dino. Escuadra Delta, ¿estás lista? Ya todos estamos listos. Si quieres, vamos más de dos escuadras, Dino. Negativo. Alfa irá a investigar el puente de Sentosa y Delta, Mar Electric. Aquí Alfa, comunicándome con Delta. ¿Me escuchan? Repito, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Alfa. Uno de los portales proviene de Mar Electric. Nos desviaremos hacia allá. Buena suerte, Delta. Cualquier cosa, avísanos. Iremos directamente al puente de Sentosa. De allí proviene el otro portal. Entendido. Manténganse comunicados con nosotros. No sabemos de qué se trata. Hay que estar unidos. Copiado, Dino. Llegando al puente de Sentosa. Buena suerte, Mar Electric. Parqué el vehículo aquí. Parqué el vehículo aquí. Deténlo, Dino. Deteniendo el vehículo. Bueno, báquense todos ahora. Quiero que revisen primero la torre. Vamos a la torre. Entren con precaución. Recuerden, precaución. Entendido. Procediendo con cautela. Apulten. Entren apultando. Rápido, rápido. Dino Tigre, el portal ha desaparecido. No importa. Estén alerta. Escuadra Delta, ¿cómo van ustedes? Confirmen. Aquí Escuadra Delta, llegando al sitio. Procediendo a inspeccionar, Dino. Investiguen todos los rincones. Justo aquí estaba el portal. Investiguen. Muévanse ahora, Dino. Muévanse ya, ya. Dinos, le dicen allá abajo también. Debajo del puente. Vayan, vayan, señuelos. Vayan. Muévanse rápido. Ya investigamos, Dino Tigre. Ya investigamos. Se muere, se muere, se muere. Confirmen si ven algo ahora, Dino. Pero confirmen rápido. Muévanse. Aquí Escuadra Delta. Revisen rápido el perímetro. Despejado, señor. No hay nada aquí. Revisemos los hangares. Vamos. Revise esa garita, Dino. Sí, aquí Dino Tigre. Estoy subiendo, estoy subiendo. Repito, estoy subiendo. Está despejado. Aquí no hay peligro. No hay nada. Despejado. Aquí en los hangares tampoco hay nada. Al parecer todo está despejado. Limpio, limpio. Esperen. En la montaña hay algo. Veo algo, veo algo. Huele a muerte. Han llegado mis primeras víctimas. Con que esos son los dinos. ¡Ja, ja, ja! ¡Vanen! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja! ¡Qué bien se siente Matarros! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Silencio! ¡Ja, ja, ja! ¡Y estamos llegando! ¡Vuelta, vuelta! ¡Franco tirador! ¡Sube! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo de mí! ¡Lo tengo! ¡Yo los cubro! ¡Vayan por él! ¡Vayan! ¡Ah! ¡Refuerzos! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Los voy a incinerar! ¡Cantos dinos! ¿Qué fue eso? ¡Buena! ¡No puede ser! ¡Ha matado a mis amigos! ¿Cómo es posible? ¡Voy a avisar a todos! ¡Tengo que irme rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Corre! ¡Corre! ¿Alguien se ha comunicado con los dinos que se fueron? ¡No, mi loco! ¡No se han comunicado todavía! ¡Lamentablemente no! ¡Dino! ¡Dino! ¡Dino, venga, Dino! ¡Dino Hueso! ¡Cálmate! ¿Qué pasó? ¡Era un hombre! ¡Es diferente a todos! ¡Mató a todas las escuadras! ¡Escapé! ¿Cómo que un hombre? ¡Las escuadras Delta y Alfa han caído! ¡Sí, sí, Dino! ¡Ordené un ataque! ¡Y luego salió fuego y los mató! ¡No puedo creerlo! ¡Porque atacaron! ¡Su deber era investigar, no atacar! ¡Lo siento, Dino! ¡No supimos qué hacer! Bueno, ya, contrólate, Dino Hueso. Fallaste en la misión. ¡Equipo, venga! Aquí estamos, vino. Al parecer, esto es peor de lo que pensábamos. El diablo tenía razón. Si se abrieron esos portales y llegaron enemigos inigualables, tendremos que estar unidos. Comuníquenle al Connor y al anciano. ¡Es primera vez que veo unos portales en Kalahari! ¡Algo anda mal! ¡Milor! ¿Puede ser de lo que hablaba el diablo? ¡No lo sé, pero vamos a investigarlo! ¡Acérquense, soldados! ¡Está muy extraño en Seattle, Bruno! ¡No sé qué sea ni de qué se trate, pero vamos a investigarlo! ¡Reúnen a todo el equipo a mi oficina! ¡Casa Recompensas! ¡Tú también puedes verlo! ¡Por supuesto, anciano! ¡Sé que esos portales deben ser del multiverso! ¡No puedo creer que el diablo haya tenido razón! ¡Hay que investigar, anciano! ¡Puede alerta, Casa Recompensas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien se siente volver a Purgatorio! ¡Ja, ja, ja! ¡Me las pagarán! ¡Centinelas! ¡Vamos a reñarnos uno por uno! Tenemos que encontrar solución a esto. No es normal que pase, y mucho menos en Kalahari. ¡Estoy de acuerdo, Bruno! ¡Sugiero que vayamos a revisar! ¡Estoy de acuerdo con Casa Recompensas, mi Lord! ¿Qué dice? ¡Concuerdo contigo, bestia! ¡Reunámonos todos ahora mismo en la oficina! ¡Como usted, Goudini, Conor! Conor, me ofrezco a ir a inspeccionar el área donde están los portales. No tengo ningún problema, traeré noticias. No sabemos de qué se trata, así que no quiero que vaya solo. Alguien debe acompañarte, quien usted se ofrece. Yo me voy a quedar con usted, mi Lord. Quiero acompañarlo, por si acaso, solamente. En ese caso, yo voy a acompañar al Imbatible, Conor. ¡Usted no se preocupe! Entonces, iré con el Casa Recompensas, Conor. ¿Qué sugiere que hagamos? ¡Acompáñenme, escuadra! ¡Reunamos al equipo! ¡No quiero que vayan solos! ¡Salgan! ¡Como usted ordene, jefe! ¡Salgamos, muchachos! ¡Escúchenme bien, soldados! El Imbatible y Casa Recompensas. Irán a inspeccionar el área donde estaban los portales. Quiero que lo acompañe con vehículos, ¿entendido? Ya escucharon a nuestro jefe, Conor. ¡Busquen los vehículos, ahora! Enciendan motores y necesito que estén alerta. No sabemos de qué se trata. Vamos a inspeccionar. ¿Están claros, soldados? ¡Ten su cuerpo y tenemos alerta! Si ven que su vida corre peligro, abran fuego sin dudarlo. Yo voy a dirigir esta misión. ¡Sí, señor jefe! Manténnosu al tanto de todo, Imbatible. Si ves que las cosas se ponen feas, solo avisa. Tampoco creo que sea para tanto, Conor. Sin embargo, los mantendré al tanto a usted y a la bestia. ¡Buena suerte, Imbatible! Volveremos pronto, señor. Es hora de marcharnos. Casa Recompensas, conduce. ¡Enciendan los vehículos, a ranking! ¡Conduzcan con precaución! ¡Dije con precaución, no sean brutos! Yo voy a inspeccionar la parte izquierda del noroeste, Imbatible. ¡Perfecto! ¡Vamos a separarnos! ¡Iré con el Casa Recompensas a la parte derecha del noroeste! ¡Los demás, al este! Entendido, cuadrante B, iremos hacia el oeste. ¡Los que están aquí conmigo, revisen un perímetro de 500 metros cuadrados! ¡Entendido, señor! Recuerden revisar las carpas y todo, parte derecha, todas partes. Casa Recompensas, ¿de qué crees que se trate estos de los portales? La verdad no lo sé, pero estoy seguro que bueno no lo es. Procedemos a salir de zona, estén alerta, revisen el perímetro ahora. ¡Hemos encontrado nada, Imbatible! Llegó el momento de revisar a pie, bajen de los vehículos, quiero que revisen todo. ¿Ya escucharon al jefe? Báquense de los vehículos, iremos a pie, alma en mano. Justo aquí era donde estaba uno de los portales. Revisen todas esas carpas, container, acompáñalo, Casa Recompensas. Me encargaré que hagan bien el trabajo. Que no quede ningún callejón sin revisar, una vez que termine, seguiremos para el submarino. Entendido, Imbatible, las carpas están despejadas, iremos por los containers. Tengan el arma cargada, Tortugas, y no se descuiden. Los containers están limpios también, aquí no hay nada. ¿De qué se tratarán estos portales? No lo entiendo. Buen trabajo, Tortugas, si todo está despejado, vamos a dirigirnos al submarino a revisar. Como usted ordena, Imbatible, lo seguiremos. Bueno, Tortugas, terminamos de inspeccionar la parte de abajo, al parecer no hay nada. Si quieres, subimos al submarino. Está bien, entren al submarino, revisen todo, cada rincón. Esperen, esperen, veo algo. Sí, señor, ¿qué es? Sentinelas, miren cómo nos buscan. Ja, ja, han llegado los primeros cadáveres. No puede ser, Casa Recompensas, es el diablo. Tenía un mal resentimiento. Sentinelas, es hora de actuar. Ola, Imbatible. ¿A qué has venido, diablo? ¿A morir? Tenemos una, Haxito, solo contra ustedes. ¡Ah, sí! Ja, ja, ja. ¿Y ahora, así está mejor? ¿Qué les pasa? Parece que hubiesen visto un diablo. Ja, 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 ja. Ahora sí, que inicie mi venganza. ¿Qué pasa, Casa Recompensas? ¿Por qué no vino Connor? ¿Acaso le dio miedo? Solo vinimos a investigar los portales, diablo. Prepárate que te mataré. ¡Toma esto! Ja, ja. No me hiciste nada. Como puedes observar, he mejorado mis habilidades. Eso no te has admirado y nada contra mí, diablo. Prepárate tú. Me divertiré un rato. ¡Toma! Ustedes, sentinelas, ¿acaso no saben quién soy? El Imbatible. Porque jamás pierdo una batalla. Es porque no habías enfrentado a un rival de verdad. Estamos de acuerdo, Azul. Vamos a hacerlo sufrir. Si hubiesen quedado en el infierno en el que estaban, porque los enviaré de vuelta. Eso ya lo veremos. Estamos acabando con casi todos los rojos. Necesitamos apoyo debajo del submarino. ¡Venga, venga! ¡No puedo! ¡Tengo que armar la carretera! ¡Alguien que lo apoye! Con tuve de aquí arriba, te estoy apoyando. Se está cubriendo con paredes. ¡Renquilo, yo me encargo! Si necesitas más apoyo, avisen. Estoy libre. ¡Llega, llega! ¡De abajo del submarino! ¡Veo gente libre! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Me la dejaste pisada! ¡Lo importante es tumbar! ¡No importa cómo! ¡Toma, toma! ¡Me estás formando la paciencia, Casa Recompensas! ¡Te voy a asesinar ahora! ¡Hablas demasiado y no haces nada! ¿Con qué es o qué es? ¡Me tienen acorralado, Casa Recompensas! ¡Diablo, lo tenemos! ¡Es su oportunidad! ¡Hágalo ahora, ahora! Bueno, Casa Recompensas, hay que ir e investigar. Pero antes, acompáñame. Tengo que hacer una llamada. ¿De qué estás hablando? Les avisaré a los demás lo que está pasando aquí. Mientras tanto, espérame en el vehículo. Iré pronto. ¡Ha entendido, anciano! ¡Te esperaré en Lamborghini! ¡Perfecto! ¡Haré mi llamada! ¡Amigos! ¡Algo terrible está pasando en Purgatorio! ¡De verdad, anciano! ¡Lo mismo está pasando aquí en Bermuda! En Kalahari también aparecieron unos portales. Envíen al Imbatible y alcanzar recompensas e investigar. Pero aún no llegan. Yo envío un par de escuadras a investigar también sobre los portales. Y me dijeron que apareció un ser que jamás habían visto. Mucho más poderoso se hace llamar el Hades. ¡Qué raro! Jamás había escuchado ese nombre. Yo apenas iré a investigar con el cazarrecompensas. Cualquier cosa les avisaré. No dejen de comunicarse. Este fenómeno de los portales es realmente una locura. En cuanto lleguen mis hombres, les estaré comunicando de qué se tratan los portales de Kalahari. ¡Perfecto, Connor! Estaremos atentos a tu llamada. Bueno, amigos. Entonces, buena suerte. Y avísenme cualquier cosa. Iré a investigar. Bueno, amigos. Nos vemos. Me despido, anciano. Avísenme cualquier cosa. Adiós. Adiós. Bueno, ¿y ahora cómo se apaga esta vaina? ¿Cómo finalizo la videollamada? Ah, ya entendí, ya entendí. Cazarrecompensas, ¿estás listo? Listo para arrancar, anciano. Mira, te cuento. Resulta que lo que está pasando aquí, también está pasando en Kalahari y en Bermuda. ¿Y qué hay del otro mapa, los Alpes? Bueno, de los Alpes aún no tenemos información. Por cierto, tu hermano, el otro cazarrecompensas, está en una misión con el imbatible. Fueron a investigar los portales. Espero que se encuentre bien, mi hermano, ya que él no tiene poderes. Ah, sí, pues, Connor quedó en avisarme cuando ya regresaran de la misión. No duden en avisarme, anciano. ¿Qué vamos a hacer ahora que lleguemos a los portales? Solo investigar y espera mi señal para que actuemos. Anciano, ¿pero tú crees que se trate del diabo con los sentinelas que estuvieron allá en los Alpes? No tengo la menor idea, pero de ser ellos no habría de qué preocuparse. Sé que entre tú y yo podremos derrotarnos. No estaría tan seguro, anciano, pero vamos. Detente, aquí es. ¿Estás seguro que aquí salieron? ¿Estás dudando de mi casa recompensas? Si tengo más de cien mil años de vivir aquí. Tú eres demasiado viejo, anciano. Seguramente ya no se te levante el ganso. Ja, 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 qué gracioso. Investiga, apunta sobre el lado este y oeste. Está momento todo despejado. Espera, espera, veo algo en la montaña. ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Quién es ese? Ja, 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 pero mira nada más. ¡El Anciano! Ese no es el... Así es, Anciano, es el Espantapájaros. Bueno, entonces no me preocupa. ¡Casa Recompensas! Te has volteado, ¿eh? ¡Qué bajo has caído! ¿Y eso a ti qué te importa? Tranquilo, Casa Recompensas. No hay de qué preocuparnos. Claro, Anciano, como tú digas, inmortal. ¿A qué has venido, Espantapájaros? Espantapájaros, ¿ayudar? Ja, 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 qué gracioso, Anciano. No, 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 no. He venido a vengarme de aquellos que nos traicionaron. ¡Cómo ese estúpido de Casa Recompensas! ¡Lo mataré! ¿Acaso está Dimendis, plantapájaros? Sabes muy bien que no puedes vencer a mí. Con su poder y el mío, te venceríamos en segundos. Ja, ja, veo que estás demasiado confiado, Ancianito. Usted váyase que vuela muerto. Haré que te tragues tus propias palabras, infeliz. Yo sé quién lo mate. Además, te superamos en número. ¿Eso creen? Ja, ja, ja. ¿Y ahora qué dicen? Podemos con los tres. Así. Y ahora, Anciano, conozcan mi nuevo poder. Ja, ja, ja. Con todos mis clones, los mataremos lentamente. Los haré sufrir. Bueno, así cambia la cosa, ¿eh? No entiendo cómo pudo mejorar su habilidad. Ay, ¿qué pasa? Ya no los veo tan confiados. Por cierto, me encontré con un nuevo amigo. Dense la vuelta, tarados. ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Y ahora de qué hablas? ¿Qué? Ese no es. Así es. Don Muerte. Ja, ja, ja. Y aunque me vuela la boca, mierda, los mataré. Pues vente. Toma. Ya te di el primer cabecero. Sigo en pie, Anciano. Prepárate. Toma, toma. Toma. No importa cuántos sean, no podrán contra mí. Atrápalo, ese inútil. Dispárenle, dispárenle. Dispárenle ahora. Toma. Uno menos. ¿Cómo vas, casa recompensa? Repórtate. Tengo hackeado un huértil. Lo voy a matar. Sigue soñando, inútil. Toma, 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 toma. Ahí viene otro. Es que es un demasiado. Un anciano. Me están disparando por todas partes. Ay, tienes que pedirle ayuda al discrépito anciano, ¿eh? Véngase, ¿qué esperan? Toma. Otro. Eso es todo lo que tienes. Creí que eras mejor. ¿De qué hablas tú si no me has dado un brillo? Vamos, vamos, callémosle la boca. Enciérralo, muévanse, inútiles. Vamos, vamos. ¿Dónde estás, anciano? Aquí estoy. Ven, para reventarte. Toma. Ah, ah, me están encerrando. Son demasiados a la vez. Yo no he podido con el dolor. Muerte, anciano, es demasiado rápido. Adiós. Anciano, ten cuidado, se me ha escapado. Irá por ti seguramente. Cuidado. Déjalo que venga. Toma. Leí, leí. Acabo de matar a Don Huerte, pero son demasiados. Espanta pájaros, enciérrenlos. Ahora. Estamos encerrados, cazarrecompensas. Haz lo tuyo. Mi poder no es suficiente para congelarlos a todos. Veo tu potencial, cazarrecompensas. Hazlo ahora. No sé si pueda hacerlo. Anciano, no le insistas. Su poder es inútil. Espanta pájaros, prepárense. Cazarrecompensas, hazlo ahora. Frío infernal. Imposible. ¿Cómo lo hizo? Cazarrecompensas, ahora. Frío infernal. Nunca dudé de ti, cazarrecompensas. Estuvo cerca. Ya estamos a salvo. Hemos llegado a Purgatorio. Sentinelas del Hades. Este será nuestro nuevo infierno. Brujo, bienvenido a Bermuda. Cuéntanos, ¿qué es todo esto que está ocurriendo? Hablé con la bruja y me dijo que era cierto. Los portales son interdimensionales. Vienen de otros universos. ¿Entiendes? Entonces, loco, esto de los portales fue culpa de quién? ¿Eres el sensei? ¿Cómo digo el diablo? ¿Cómo? No, no entiendo. Debe ser porque detuvo el tiempo y todo esto. ¿Será cierto, brujo? Escúchenme bien. El inframundo ha sido destruido. Así que si alguien muere, en esta ocasión no será posible revivirlo. ¿Qué? ¿O sea que si muero, ya moriré para siempre? ¿De eso estás hablando, brujo? ¿O no entiendo? Así es, Dinopollo. Con más razón, tenemos que cuidarnos unos a otros. No podremos regalarnos más hasta que se solucione esta situación. Muchas gracias por la información, brujo. Cuídense mucho, ya que no podré ayudarlos más. Iré al inframundo o lo que queda de él con la bruja. Buena suerte. ¿Qué ganas tengo de ver alber Bermuda? Creo que es hora de iniciar mi misión. Conquistar y verlos morir a todos. Hijos míos, los invoco ahora. Bienvenidos a este absurdo mapa. Quiero que vayan, maten a todos los habitantes. Y díganme quién es el líder. Los espero aquí. ¡Vayan, hijos míos! ¡Vayan! Siento muchas presencias en este lugar. Aquí debemos iniciar. Ya conocen las órdenes del Hades. Preparen sus armas y apunten ahora a todos los dinos que alcancen a ver. Tengo uno en la mira. Solo espero órdenes para disparar. Disparen, disparen, disparen. ¡Ahora! Objetivo eliminado. Buen trabajo, hermanos. Vamos a avanzar. Llegó el momento de traer a los hombres. ¡Activen el portal! ¡Ahora! Bolsitos, olvidados en el inframundo. Quiero que machen a todos. ¡En ese lugar! ¡Acámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Yo voy con la bailarina! ¡Voy con calavera, mi loco! ¡Muévanse! ¡Mátenle a todos sin piedad ahora! ¡En posición! ¡Alguien que me acompañe! ¡Voy a cubrir el franco izquierdo! ¡Venga conmigo! ¡Acompáñenme! ¡Vamos, vamos! ¡Yo te acabo de ver uno de los líderes! ¡Viré por él! ¡Cúbrame, cúbrame rápido vos! ¡Yo los pillo desde la ventana! ¡Dinos, muévanse! ¡Saquen la granada! ¡Chao, hola! ¡Roden todos los rock tower! ¡Anímatelos a todos! ¡Sacamos honor al ADES! ¡Soy la calavera del inframundo! ¡No me importa quién sea! ¡Necesito apoyos! ¡Debo una calavera rara aquí! ¡Rápido! ¿Por qué te escondes tanto con las paredes? ¡Asqueroso! ¡No me la dejes pisada! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡Falté uno! ¡Mátenle para el inframundo! ¡Usted también! ¡Ya muérete, mío! ¡Muere! ¡Pero qué haces, Bobbony! ¡Trata de reconocerme! ¡Soy yo, Dinos, Pollo! ¡Ni siquiera sé quién eres! ¡Y la orden es faltarnos a todos ustedes! ¡Toma! ¡Sus poderes remontales no son comparables con los nuestros niños! ¡Fuera! ¡Eso ya lo veremos! ¡Flores! ¡Hara quedarte a este mundo! ¡Dinos, párense duro! ¡Párenlo agachado! ¡Ya, ya! ¡Ya me cansé de ustedes inútiles! ¡Upsitos del inframundo! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Tú no eres, Connor! ¡Dime quién eres! ¡De dónde vienes y qué quieres! ¡No tengo por qué recirte! ¡Entonces, toma! ¡Si es todo lo que tienes, qué triste! ¡Ah, sí! ¡Te voy a matar, asqueroso! ¡Toma! ¡Qué de mi lucho! ¡Más vale que regreses por donde viniste! ¡Creo que vengo el líder, Moral Barón! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi lomo! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Lleven el guía al hospital! ¡Rápido! ¡Tengo auto! ¡Toma, toma, toma! ¡Eh! ¡Ayúdenme, me tumbaron! ¡Lleven a Dinopollo al hospital! ¡Estoy súper débil! ¡Ay, ay! ¡Por favor, ayúdenme, primocitos! ¡Revívame! ¡No, no! ¡Te voy a matar! ¡Ayúdenme a la bailarina! ¡Yo la revivo! ¡Ya la llevo al hospital! ¡Rápido, que me desangro! ¡Rápido! ¡Aléjense de nuestro territorio! ¡Cállate! ¡Entonces morirán! ¡Toma, toma! ¡Más duro pega a la zona! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso crees? Pues ve... ¡No, no! ¿Por qué me huyes? ¿Para curarte? ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Dime quién te ha enviado! ¡Lo único que debes saber es que hoy morirás! ¡Sigue soñando, Connor falso! ¡A ganar, vino! ¡Tú y yo somos muy parecidos! ¡No nos parecemos en nada! ¿De qué hablas? ¡No pelearé contigo! ¡Se nota que eres un debilucho! ¡Despégala! ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, voy a morir! ¡Estás muerto, correjo! ¡No lo creo! ¡Aprendiste bien! ¡Pero no lo suficiente! Logramos neutralizarlos. Bien hecho, amigos. Ahora sí hablen. ¿Quiénes son y de dónde vienen antes de que mueran? Confiésenlo ahora. ¡Dejaron a nuestros amigos gravemente heridos! ¡Deberíamos matarlos ahora! ¡No antes de que hablemos, Bonnie! Si creen que les vamos a decir algo, están equivocados. ¿Entonces van a preferir morir para siempre? ¡Pero si no, vamos a morir! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde fueron? ¿Dónde están? ¡Hijos míos! ¿Y qué hacen aquí? ¿Dónde está el otro? ¡Me siento, señor! ¡No sobrevivió! ¿Cómo que falleció? ¡No pueden hacer nada bien! ¡Llévenme al sitio! ¡Los mataré! ¡Yo mismo! ¡Muévete a cazar recompensas! ¡Ya casi llegamos! ¡Hoy de tarde a ti, Batibli! ¡Sube, sube, sube! ¡Hay que avisarle a Conor y a los demás! ¡Vamos, vamos! ¡Tanquilo! ¡Ya no hay peligro! ¡Soldado Inbatible reportándose! ¿Dónde está Conor? ¡Ahí en su oficina con la bestia, señor! ¡Perfecto! ¡Acompáñenme a cazar recompensas! ¡Los demás soldados, vengan conmigo! ¡Ahora, tortugas! ¡Mójanse! ¡Vengan, vengan! ¿Qué pasó, señor? ¿Cuál es la prisa? ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Acompáñenme todos ustedes! ¡Hay que avisarle a Conor lo que hemos visto y lo que hemos vivido! ¡No se queden ahí como tarados refundantes! ¡Tortugas, muévanse! ¡Vamos a la oficina ahora! ¡Detrás mío, Tortuga! ¡Ustedes los de la puerta también! ¡Acompáñenme ahora! ¡Ya escúchense, muévanse! ¡Señor Conor, traigo noticias y no son nada buenas! ¡Tortugas, recuerden la puerta! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! Conor, estuvimos revisando los portales con el ejército y cazarrecompensas. Lamentablemente, el ejército no sobrevivió. ¿Y qué fue lo que pasó, imbatible? Necesito detalles ahora. ¿Qué fue lo que vieron? ¡El diablo sea los dos sentinelas, señor! ¡Tienen un ejército más grande que antes! ¡No lo entiendo! Sabía que este día llegaría. Han venido por nosotros por nuestra traición. ¿Pero por qué dejaron vivos a ustedes? ¡No nos dejaron vivos! ¡Logramos escapar en medio de la lluvia de Metorritus! ¡Entonces, bestia, ha llegado tu turno! ¿Estás listo? ¡Ja, ja, ja! ¡Obvio, mi Lord! ¡Yo nací listo! Solo dígame qué es lo que tengo que hacer y lo haré con gusto. ¡Ja, ja, ja! Nadie podrá notar que estuve allí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjennos acompañarlos, bestia! ¡No puede ir solo, por si acaso! ¡Por supuesto que los llevaré, tortugas! Averiguaremos qué está tramando y atacaremos por sorpresa. ¡No se preocupe, Connor! ¡Regresaré en un instante! ¡Ejército, esperen mi señal! ¡Prepárense! ¡Salgan ahora! ¡De momento, el plan está saliendo perfecto! ¡Dejamos escapar al imbatible y que hacer recompensas! ¡Ahora podemos proceder con el plan! Así es, Diablo, ya hemos hecho el inventario de las armas nucleares, pero solamente hace falta activarla. Podemos ir adelantando algo, señor. Que nuestros soldados vayan reforzando mientras terminamos el plan. ¡Por supuesto que sí, sentinelas! ¡Nuestra prioridad son esas armas nucleares! ¡Para eso necesitaremos tiempo! ¡No quiero que nadie venga a interrumpir lo de nosotros! ¡Entonces, ese será el plan! ¡Soldados, muévanse ahora! ¡Muévanse, refuercen las entradas! ¡Si venga una tortuga, elimírenla de inmediato! ¿Ya escucharon el Diablo? ¡Muévanse ahora, rápido, corran! ¡Carra, brava! ¡Ven a desagradar! ¡Soy el brinque sabido! ¡Ven a desagradar! ¡Ven a desagradar! ¡Ven a desagradar! ¡Sentinelas, acompáñenme! ¡Iremos a la máquina nuclear! ¡Soldados, sacan de las órdenes que les di! ¡Muévanse, los dos muy quietos inútiles! ¡Muévanse! ¡A la máquina nuclear, vengan! ¡Soldados, quédense en las puertas! ¡No queremos sorpresa! ¡Con que esta es la máquina nuclear, eh! ¡No sé cómo operarla, pero estoy seguro que la hacker sí! ¡Sentinelas, tráigan a la hacker! ¿Quieres tu libertad? ¡Claro, Diablo! ¡Entonces ayúdame a activar los misiles y las armas nucleares! ¡Ahora, muévete! ¡Y necesito que me expliques todo lo que vas haciendo! ¡Cada detalle! Para iniciar, necesito desencriptar los códigos nucleares del gobierno. Me tomará un segundo. Espera... ¡Listo! ¡Ya entré! Desactivando protocolo de seguridad. Y con este algoritmo que desarrollé yo misma, bloquearé cualquier acceso, excepto el nuestro. ¡Listo! Tomaremos el control de todos los satélites que orbitan alrededor de Garena. Ya con esto tenemos el control de las armas nucleares. ¿Y qué tan destructivo es, hacker? La presión de la explosión de una sola bomba puede ser de más de 211 mil megatones por metro cuadrado, lo suficiente para poder destruir un mapa entero. ¡Las quiero todas! Entonces procederé a activar todas las bombas nucleares alrededor del mundo. Pero ten cuidado, porque un solo error podría ocasionar la muerte de una población entera, o incluso acabar con la existencia humana. ¡Ja, ja! ¡Excelente! Ejército, no quiero que se muevan. Con mi super velocidad iré a investigar qué están tramando en el submarino. Todos esperen mi señal para que ataquen. De lo contrario... ¡Ey, espérame! ¡Muévete rápido, inútil! Ahora sí, si ven que no regreso dentro de cinco minutos, atacan con todo lo que tengan. De lo contrario, no se muevan de aquí. Díganme si entendieron. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! Mataremos a todo aquel que se quiere interponer en nuestro camino. ¡Ja, ja, ja! Mi momento ha llegado. Espérenme. Ya regreso. ¡No se muevan! ¡Gracias, chicas! 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 ¡Es hora! ¡Hola, tarado! ¿Qué? ¿Quién me habla? ¡Eh, hacker! ¿Qué haces aquí? ¡Hacker, confía en mí? ¡Hacker, confía en mí! ¡Confía! ¡Solo dime cómo detener esto! ¡Yo te brindaré protección! ¡Está bien, bestia! ¡Debes destruir la máquina! ¡Me quitaré de aquí! ¡Está bien, hacker! ¡Te prometo que te protegeré! ¿Y cómo harás para destruirla? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso déjamelo a mí! ¡Gracias por esto, hacker! No te puedo llevar ahora Sería muy sospechoso Di que te obligue a hacerlo Y que espero al diablo Y a su ejército en la carretera Espero que cumplas con tu palabra Confío en ti Nunca te defraudaría, hacker Además, sabes perfectamente Lo que siento por ti ¡Diablo, diablo! ¡Han destruido la máquina nuclear! ¡La destruyeron! ¿Qué? ¿Pero cómo fue posible? ¿Y la seguridad? ¡Fue la bestia! ¡Los mató a todos! ¡Son unos inútiles! ¡Está allá afuera! ¡Ah, sí! ¡Pues allí vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bestia, bestia! ¿Tienes el descaro de venir Y traer esos mancos? ¡No lo puede ser! ¡Es el diablo! ¡Es el diablo, coño! Además, ¿por qué no ha venido El cobarde de Conor? No era necesario La intención era arruinarte el plan Y ya destruí tu máquina nuclear ¡Ja, ja, ja! ¿Y crees que esa era La única máquina nuclear? ¡Ja, ja! ¡Tan inútil e inocente! ¿De verdad? ¿Hay más máquinas? Bueno, así cambia la cosa Entonces, te destruiré a ti Y a tus sentinelas brutos ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedo creer! ¡Tu nivel es incompetente! ¡No te dejaré ir con vida, bestia! ¡El único que morirá aquí serás tú, tus soldados y tu ejército! ¡Es hora de morir! ¡Hijos míos! ¡Qué tan poderosos son esos dinos! Realmente no son poderosos, Hades Escapamos, porque eran demasiados Un ejército completo ¿Con qué un ejército? Creo que podemos sacar ventaja de esto Traigamos más hombres del inframundo Pero antes de asesinarlos Obliguemos los que se unan a nosotros Para este nuevo propósito Los invocó ¡Bienvenidos a la vida! ¡Bots del inframundo! ¿Saben a qué han venido? ¡Sí! ¡Matar, matar, matar, matar! ¡Matar, matar, matar! ¡Matar, matar, matar, matar! ¡Matar, matar, matar, matar! ¡Matar, matar, matar, matar! ¡Matar, matar, matar, matar! ¡Corre, hijos míos! ¡Vamos a Clop Tower! ¡Hagamos que Bermuda arda! Quiero que eliminen todo lo que se encuentre a su alrededor Lo que no venga del inframundo ¡Asesínenlo! ¡Muévete! ¡No te quedes ahí quieto como idiota! ¡Muévanse! ¡Bots del inframundo! ¡Hoy verán la gloria de Hades! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No somos Hades! ¡Salve Hades! ¡Salve Hades! ¡Salve Hades! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora más que nunca debemos estar alerta ¿Qué saben de nuestros compañeros? ¡La bailarina, el guía y Dino Pollo se están recuperando! ¡Sufrieron mucho en ese ataque inminente que nos hicieron! Así es, sufrieron heridas muy graves, Dino Mientras tanto, nosotros nos encargaremos de proteger esta área ¡Vamos a preparar el ejército! ¡Hola, Dinos! ¡Sé que me están escuchando! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Escuchan eso? Sí, sí, no me ven, pero me escuchan en su cabeza Les doy un minuto para que vengan a Factory Entréguense o mueran Invadiremos Clock Tower Y nos asesinaremos a todos ¡Dinos! ¡Cálmense! ¡Contrólense ahora! ¡Reunión urgente! ¡Ya, ya! ¡Quieto! ¿Ustedes también escucharon esas voces en su cabeza? ¡Sí, Dino! Tranquilícense Nosotros no vamos a huir de nadie Si allí nos quieren Allí vamos a estar Y daremos la pelea Hasta la última gota de sangre, Dino ¡Ninguno se rinde! ¡Nuestro deber es protegernos! Así es, Dino Todos nosotros debemos estar unidos para hacer justicia No podemos permitir que vengan a amenazarnos En nuestra propia casa ¡Eso nunca! ¡Dinos! ¡Vamos a Factory! ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Vamos! ¡Dino! ¡Banzan! 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 Nunca había visto estos portales en los Alpes Algo extraño está pasando ¿Será que esto mismo estará ocurriendo en Bermuda? Hay que comunicarle al Dino Para que esté alerta Por si acaso puedan llegar más portales A Bermuda, ejército, quiero que se oculten en milicia Iré con mis hombres a investigar los portales Espero no sea nada grave, mi señor Eso esperamos todos blindado Destructor, yo en lo personal no he tenido comunicación con ninguno de nuestros amigos ¿Y ustedes? Desde que llegó el diablo a los Alpes, han ocurrido cosas extrañas Entiendo, pero tampoco es para preocuparse emperador Nosotros tres, podremos defender sin ninguna dificultad los Alpes Por lo pronto, investiguemos Y si es peor de lo que pensábamos, pues atacaremos Es aquí destructor, justo aquí estuvieron los tres portales Bajémonos ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen aquí? Lo que estén buscando, aquí no lo encontrarán Devuélvanse por el portal en el que vinieron O sufrirán las consecuencias Aunque tú eres el famoso alias El Dino Vinimos a destruir todo y crear un mundo nuevo Será un mejor mundo, nacido de las cenizas Únanse ahora a nosotros o no tendrán otra oportunidad Están advertidos, decidan ahora y tendremos piedad Ven gracias que el dios del inframundo Hades haya decidido Darles una oportunidad o la desperdicie Ja, ja, ja Muy bonito su discurso y todo, pero lo siento Bermuda ahora mismo está cerrado Devuélvanse o los que no tendremos piedad seremos nosotros Con que así están las cosas Es más, exageré al traer un ejército para ustedes No son nada Es más, bots, retírense Nosotros tres acabaremos con ustedes Los haremos sufrir tanto Que sentirán que la muerte es dulce Esta vez morirán para siempre Ay, ¿tú crees que yo tengo miedo, mamá huevo? Dino, retírense de aquí Vamos, vamos Tú no, calavera Solo Dino, retírense Vamos a enfrentar y acabar con estos patanes Aquí estamos, tres contra tres Y primero voy a acabar contigo, marico Dino, por favor, controla tus palabras Hay niños viéndolo Haré que te comas tus palabras Las envuelvas en una bolsa Y te las metas por él Hasta aquí llega el rastro No encontramos nada Pero tengo un mal presentimiento Estén todo el tiempo alerta Regresemos a la base destructor Aquí no hay nada Detrás de ti, imbécil ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pregunta más estúpida? ¿Acaso no lo ves? ¿Qué está pasando aquí? Otro destructor Prepárense para atacar He traído a alguien más, idiota Hola, Dino ¿Qué? Tiempo sin verte, mi viejo enemigo ¡Ja, ja, 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 ja! Bien hecho, Cazarrecompensas Sabía de tu potencial Ni siquiera yo conozco los límites de mi poder Y aún puedes hacer más que eso Solamente tienes que liberar tu mente ¿Y cómo puedo hacer eso? Estoy dispuesto a hacer lo que sea para mejorarlo Por eso no habrá problema, Cazarrecompensas Yo te enseño Por lo pronto ve al vehículo Y vamos al campo de entrenamiento para enseñarte ¿Y qué tan grande cree que pueda ser mi poder, anciano? Veo el gran potencial que tienes Pero tú no crees que puedas hacer más de lo que ya haces Podrías incluso llegar a ser el ser más poderoso de todos ¿De verdad cree que yo pueda tener más poder incluso que el diablo? Más que el diablo Más que Bob Bonnie Más que cualquier otro Solo debes entrenar y liberar tu mente ¡Anciano, espera aquí, Sisu! ¿Qué? Ese, ese no es Centinelas, miren Tenemos carne fresca ¡Ja, ja, ja! ¡Iniciemos! No puede ser No salimos de una Cuando ya estamos en otra Pero hoy si no es el diablo que conocemos, anciano No, no, no es Oigan ustedes ¿Qué quieren? ¿Y qué hacen aquí? Resulta que Purgatorio será Nuestro nuevo infierno Pues lamento dañarte tu plan, diablo Pero Purgatorio es nuestro Y no podrás quitárnoslo Así que puedes retirarte de aquí Tú no harás el diablo que conozco Y no me importa de dónde venga ¡Ratírense! O enfrentarán nuestro poder ¡Ay, no me digas qué tierno ejército! ¡Atáquenlo! ¡Eeeeh! ¡Apáquenlo! 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 Son demasiados cazarrecompensas Ve al lado izquierdo ¡Dividámonos! ¡Encierren al anciano discrépito! ¡Túmbrenlo! ¡Llévenselo al diablo! ¡Lo tengo aquí conmigo! ¡Venga, venga! ¡Sube, sube! ¡Se está cubriendo con paredes! ¡Rápido, rodélo! Juros debiluchos como ustedes No podrán contra mí ¡La experiencia siempre ganará! ¡Toma! ¡Que venga el siguiente! ¡A la agencia de aquí! ¡Toma, toma, toma! ¡Piso uno! ¡Anciano! ¡Acabo de tumbar a uno! ¡Toma, toma! ¡Pero son demasiados! ¡No puedo con tanto! ¡Apúyame! ¡Destruye a él que se recompensa! ¡Ay, míralos! ¡Cómo se esconden con paredes! ¡Qué debiluchos! ¿Acaso crees que podrás contra mí? ¡Sí! ¡Toma, manco! ¡Vente a otro por la espalda! ¡Vente! ¡Toma, para el lobby! ¡Acabo de dar piso a uno! ¡Toma! ¡Ah! ¡Reanímenme! ¡Me tumbó el anciano de cre... ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡El anciano de crepito está loco! ¿Qué les pasa, manguitos? ¡No han podido darme ni un brillo! ¡Tomen, tomen! ¡Pueden entrar cuantos llegan! ¡Éntranle, éntranle! ¡Toma! ¿Y de verdad crees que podrás contra mi super velocidad? ¡No me hagas reír, diablo! ¡Ni tú ni tus sentinelas podrán! ¡Veo que tienes mucha confianza, bestia! ¡Pero si eso crees y de qué es tan bueno! ¡Pues enfréntame! ¡Cuando quieras y a la hora que quieras! ¡Pongo sala, pbp o miedo! ¡Soldados ataque! ¡Ay, un manquito! ¡Manquita tu madre! ¡Toma, toma, toma! ¡Unos simples soldados no podrán con el poder de la bestia! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ni siquiera estoy usando mi super velocidad! ¡No has podido conmigo! ¡Ah, sí! ¡Pues vente! ¡Toma, toma, toma! ¡Es demasiado bueno! ¡Hay que encerrarlo! ¡Vamos, rodénlo! ¡Roden a la bestia! ¡Rápido! ¡Puedo oler tu miedo! ¡Estas tortugas debiluchas que se creen! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Necesito apoyo, apoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Apártense! ¡Mataré a la bestia! ¡Eso nunca! ¡Estos debiluchos! ¡Oh, por fin! ¡Un centinela! ¡Vete! ¡Toma, toma, toma! ¡Qué debil eres, bestia! ¡Ah, sí! ¡Pues qué esperas! ¡Vete! ¡En la carretera te espero! ¡Pbp o miedo! ¡Siempre usas las mismas técnicas! ¡Disparo y pared al achado! ¿Acaso no sabes jugar diferente? ¡Ja, ja, ja! ¡No lo creo, centinela! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eres el más débil de todos! ¡No creo que puedas contra mí! ¡Ah, crees que soy débil! ¡Pues vete! ¡Juégame sin paredes! ¡A un tiro con el cometa! ¡Oh, cierto! ¡Te da miedo! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Estás separado del resto! ¡Debo asesinarlo ahora o nunca! ¿Dónde estás, centinela? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Qué híperas mejor! ¡Deja de esconderte ya! ¡No me estoy escondiendo! ¡No huyas! ¿Te estás curando? ¡No eres nada sin tu supervelocidad! ¡Úsala o te da miedo! ¡Úsala, cobarde! ¿Sabes qué? ¡Ya me cansé de ti! ¡Súpervelocidad, ahora! ¡No me diste ni pelea, centinela! ¡Me has decepcionado! ¡Despídete de este mundo! ¡Casa de recompensas! ¡Ve por el diablo que está al norte! ¡Atácalo y congélalo! ¡Ve, ve! ¡Yo los entretengo a todos! ¿Y este idiota qué es lo que se cree? ¡Pues ya lo verás! ¡Vaiú infernal! ¡Ay, miren Elsa de Frozen! ¡No entiendo lo que está pasando! ¡Porque no los he congelado! ¡Centinelas! ¡Vayan por él! ¿Qué pasó? ¿Porque no los congelado? ¡No entiendo! ¡No me asesinen, por favor! ¡Pobres mortales! ¡Resulta que nuestro poder va mucho más allá de los tuyos! ¡Por eso no los has congelado, estúpido! ¡Vienes presumiendo que eres muy poderoso, pero al final no tienes nada! ¡Hablas demasiado y hacen poco! ¡Centinelas! ¡Voy a la base! ¡Maten a este y tráiganme al anciano! ¡Lo quiero con vida! ¡Quiero que el anciano vea morir a su amigo! ¡Los espero en la base! ¡Y no tarden que tengo prisa! ¡El sentinelano! ¡No! ¡No pude esquivar sus meteoros! ¿Por qué no me enfrentas limpiamente? ¡Se acabó, bestia! ¡Tus días de super velocidad se acabaron! ¡Mátenlo! ¡Sé fuerte, cazarrecompensa! ¡No me maten! ¡Congélanos! ¡No muevas a luz! ¡El jefe quiere al anciano con vida! ¡Maten al de hielo, ahora! ¡Omae wa mu shindeiru! ¿Nani? ¡Escúchenme bien! ¡Vamos a combatir a muerte! ¡Uno a uno! ¡Seré el último! ¡Elijan a su oponente! ¡Quién caiga, debe ser rematado! ¡Aceptamos tu propuesta, Hades! ¡Ya vencimos una vez a tus soldados! ¡Y lo haremos nuevamente! ¡Vamos a humillarlos otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú, acércate! ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? ¿Eres amigo o enemigo? Confiésalo ahora, si no abriremos fuego contra ustedes. ¡Parece que no te ha quedado claro! ¡Soy el destructor de otro universo! ¡Eso es obvio! ¡Pero he venido a ayudarlos! ¡Y por qué debería creerles a ustedes! ¡Pueden traicionarnos! ¡Vamos a milicia! ¡Y se darán cuenta del plan que tengo! ¡Dudo mucho que puedas contra mí, Conor del Inframundo! ¡No solo te voy a vencer, te voy a humillar! ¡Oh, sí! Bobbony, concéntrate. No te confíes demasiado. No sabemos lo que tienen planeado ahora. ¡Eres un inútil, Bobbony! ¡Sé cómo peleas! ¡Conozco tus técnicas! ¡Eres muy lento! ¡Solo te voy a decir algo! ¿Quién va a salir humillado en este enfrentamiento? ¡Vas a ser tú! ¿Qué esperas, Ben? ¡No tendré piedad contigo, Conor Falso! ¡El que no va a tener piedad seré yo, Correjo Lento! ¡Eres decepcionante! ¡Oh, qué disparo tan suave! ¡Todo pecho, eh! ¡Daño es daño! ¡No importa en qué parte del cuerpo sea! ¡Si esas son tus técnicas, me decepcionas! ¡Toma! ¡Qué lento! ¡Toma! ¡Eso se le llama todo gapa! ¡No me hiciste nada, Mango! ¡No, no, no! ¡Qué decepcionante! ¡Eres muy lento! ¡Prepárate para mi super headshot! ¡No creo! ¡Toma! ¡Te lo dije! ¡Puedes venir de otro universo! ¡Pero en este, yo soy el más poderoso! ¡Despídate de este mundo! ¡Ah, no vuelvo a morir! ¡El siguiente en pelear seré yo! ¿Qué pasa al siguiente oponente? ¡No te preocupes! ¡Está muy fácil, Calavera! ¡Voy a borrar esa sonrisa de tu cara! ¡Hoy morirás! ¡Dudo mucho que puedas vencerme! ¡Conozco tus tácticas! ¡Vaya que presumido eres! ¡Ya veremos! ¡Eliminamos a tu amigo! ¡Y eso mismo haré contigo! ¡Por la justicia! ¡Pagarás! ¡Toma! ¡Eso solamente ha sido una advertencia! ¡Solamente veo que huyes con paredes! ¡Siente esto! ¡Ah, bueno! ¡Qué cobarde! ¡Disparando con Max 7! ¡Dejando a la pisada! ¡Vas a conocer el poder de la justicia! ¡Toma, toma! ¡Hablas mucho y no haces nada! ¡Toma! ¡Qué disparo tan débil! ¿Ah, sí? ¡Pues prepárate! ¡Te voy a demostrar cómo peleamos los mortales! ¡Ya cállate! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes pisarla cuantas veces quieras! ¡Con mi velocidad de paredes agachado! ¡Es imposible que me des un disparo! ¡De qué hablas si ya te lo di! ¡Ya me cansé de ti, Calavera falso! ¡Pues vente! ¡Que tanto hablas! ¡Toma! ¿Eso te gustó? ¡Y no es todo! ¡Prepárate! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! Te lo dije. No ibas a poder ganarme. Hoy el universo ha demostrado que la justicia siempre ganará. El siguiente seré yo. ¡Adelante, comandante! Demuestra lo que sabes hacer. ¡Y sigue el plan! ¡Claro que sí, mi señor! ¡Dino, Dino! ¡Tiempo sin verte! El único recuerdo que tengo tuyo fue cuando te asesiné. Por robarnos a nosotros nuestro mapa. ¡Ja, ja, no! ¡Pero estás equivocado, alias El Dino! Lo que pasó entre nosotros ya es historia. ¡Ahora me vengaré de eso! ¡Dudo mucho que puedas ganarme el PVP! ¡Me he vuelto mucho más fuerte! ¡Y te haré pagar por haberle robado a mi padre el mapa! ¿De qué estás hablando? ¡Tu padre te mintió! ¡Bermuda siempre perteneció a la policía! ¡Tu padre nos robó! ¡Y por eso tomamos medidas! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Mientes! ¿Cómo que mi padre me mintió y robó? ¡Mi padre era un buen Dino! ¡Jamás haría tal cosa! ¡No importa! ¡Ya el pasado es historia! ¡Te lo dije! ¡Ahora mismo voy a asesinarte, Dino! ¡Así que ve despidiéndote de tus amigos! ¡Despídete tú, ladrón! ¡Te mataré! ¡Toma! ¡No te voy a asesinar, comandante! Solo quería demostrarte que sigo siendo el mejor en PVP. Te dejaré con vida. Largo de aquí antes que cambie de opinión. Ve donde Hades para que te reviva. ¡Rápido! ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Está bien, Dino. No me importa que me perdones la vida. ¡Volveré para vengarme otra vez! Este problema entre tú y yo, comandante, ha llegado a su fin. ¡Ya fue suficiente! ¡Vencieron a mis débiles! ¡Inframundo está bien! ¡Ahora iré yo! Estás equivocado si crees que vas a ganarnos a nosotros tres. ¡Nuestro nivel es superior al tuyo! ¡Tan confiados como siempre estos inútiles mortales! ¡Vénganse todos contra mí! ¡No me ganarán! ¡Aquí estoy, Dino! ¡Vente! ¡Vénganse los tres! ¡Bot Bunny, ve por la derecha! ¡Calavera izquierda! ¡Tomaré el medio rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigan pensando que van a derrotarme! ¡Bot Bunny! ¡Dino! ¡Calavera! ¡Tú serás el primero! ¡Jamás le ganarás a la justicia! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay, qué débiles son! ¡Repárate! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Calamera! ¡No! ¡Te dije que serías el primero! ¡Y morirás con mi mano! ¡Oh, Calamera! ¡Ya es tarde! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacen? ¡Repárense para morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Les ha llegado su hora! ¡Muera! ¡No tan rápido, Hades! ¡Espera! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Comandante! ¿Qué has hecho inútil? ¿Con qué así estarán las cosas? ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, qué divertido es esto! ¡Panamás! Aquí están. Los he traído como lo prometí. Cumplí mi parte. Bienvenido al clan, comandante. ¡Maten al de hielo, ahora! Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? ¡Uwa takumi de hilebu! ¡Ano kuri nara boku ni makasaro! ¡Boku ga haitishimashou! ¿Y tú qué te crees, Sensei? ¿Crees que podrás derrotado a los soldados? ¿Podrás con nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un incrédulo! Cono kujou, Joutarou ga jiki jiki ni buchinobes. ¡Vale nake! Ika-sama jaa neen. ¡Gigi wa! Has regresado, Sensei. No me lo esperaba. ¿Por qué has venido a rescatarnos? ¡Sí, es impresionante que ahora estés de nuestro lado, Sensei! ¡Explícanos por qué has vuelto ayudarnos! ¡Atama ni konee yatsu ha inú! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto será divertido, Sentinela! ¿Qué te parece si lo eliminamos? Vamos a partirle su madre a él y al anciano decrépito ese. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! Ya cumplí con mi parte. Aquí está Wadboni alias el Dino. A cambio, que me liberen del Hades. Ese era el trato. ¿Ahora qué hacemos? ¡Ya estás a salvo! El plan es lógico. Vamos a destruir al Hades. Esto que está pasando aquí también pasó en mi universo. Sé cómo acabarlo. Con nuestro éxito ganaremos esta guerra. ¡Matar a Calavera, amigos! ¡Quiero vengar su muerte! ¿Qué hay que hacer? ¡Díganme ahora! ¡Sabakuro! ¡Ore no stando da! ¡Estoy ansioso por asesinarte! ¡Starprochira! ¡Yosami stelto! ¡Le llevaré tu cadáver al diablo! ¡Siranuka! ¡Starphingo! ¡Coitsu! ¡Ja, ja! ¡No me hagas reír, Sensei! ¡Dudo mucho que seas más poderoso! ¡Curraerá! ¡Coitsu o curraerá! ¡Atarco! ¡Yabai, Kamorá! ¡Pero si no has hecho nada! ¡Sentinela! ¡Vamos a corralarlo! ¡Ottakoy, Oro! ¡Mada de! ¡No puede ser! ¡El Sensei se ha vuelto más poderoso! ¿Yudanしたka? ¡Yare, yare! ¡Yare, yare! ¡Ano Kyori nara boku ni makasero! ¡¿Qué esperas?! ¡Aquí estoy inútil! ¡Jotaro! ¡Ano Kyori nara boku ni makasero! ¡Y crees que he muerto! ¡Kono Kujo, Jotaro ga jiki jiki ni... ¡Estoy de vuelta! ¡Bien hecho, Sentinela! ¡Vamos a matar al Sensei ahora! ¡Haha! ¡Rápido! ¡Atama ni konee yatua inú! ¡Putzun seru darou toyu koto takedase! ¡Lotendo, Lotendo ya muere muere! ¡Sinco a margaron! ¡Hahaha! ¡Atamani konee yatua inú! ¡Ore gsomó u 確かな koto wa! ¡Putzun seru darou toyu koto takedase! ¡Ore gato ki o tome da! ¡Hahahaha! ¡Kono Kujo, Jotaro ga jiki jiki ni budi no mes! ¡Zeeeen infu chino mes! ¡Ore gasta baku! ¡Ya, tsukute a alze! ¡Yare, yare doze! Se ha hermano, sigo en tiempo. Actualmente pego. Ejére y eso. No lo pensé a nadie. Me parece el disco, si te entiendes, si es necesario escuchar algo. Me sube el tiempo y le сделали. Ejére y eso. Y el hermano es... ¡Está a placer! ¡Hora! Omae wa... ...mou shindeiru. ¿Nani? ¡Hora, Kakubi de Hidrebu! ¡Ah! ¡No! ¡No pude esquivar sus meteoros! ¡Ah! ¿Por qué no me enfrentas limpiamente? ¡Se acabó, bestia! ¡Tus días de super velocidad se acabaron! ¡Mátenlo! ¡Muere! ¡Espera, diablo! ¡No lo hagas! ¡Podemos usarlo a nuestro favor! ¡Tengo un plan con la Hacker y la Bestia! ¡Que estoy seguro que funcionará! ¡Vamos al submarino! ¿Qué? ¡Hacker! ¡No le hagan nada! ¡O los asesinaré a ustedes! ¡Ella no tiene nada que ver en esto! ¡Déjenla ir! ¡Ahora! Bestia, prometiste que me protegerías. ¡Todo depende de ti, bestia! ¡Ella vive si cumples con una misión! ¡Eso nunca! ¡Los voy a matar! ¡No estoy bromeando! ¡Mueves un dedo, bestia! ¡Y la asesino! ¡Como se sabe! ¡El Kombat! ¡Yosotros! ¡Paraerte los que nos escuchas, Sensei! ¡No lo veras! ¡Como el yo saber! ¡Que nos preocupes, eh! ¡Vamos! ¡No hay... ¡Vamos! ¡¡Hm! ¿Qué dices, bestia? ¿O me obedeces, o me asesino? ¡Está bien! ¡No le hagas nada! ¿Y qué misión tengo que cumplir? Asesinar a Conor ¿Qué? Está bien, acepto Estoy seguro que has venido aquí, comandante ¿Crees que al escaparte de mí, escaparás de tu destino? Pues ahora sí, he venido a matarte Porque tu destino, a partir de ahora, será sufrir y morir Y así fue como logramos escapar Obedecí todas las órdenes del Hades justo hasta el momento en que iba a asesinar al Dino y a Boboni Aproveché la oportunidad, me acerqué y los traje de vuelta Estaba cansado de ser su prisionero en el inframundo Y lo has hecho muy bien, comandante Siéntete como en casa Necesitamos que nos ayudes a vencer al Hades Destruyó casi todo mi universo Y como no lo detengamos, hará lo mismo con este universo ¿Y tú crees que yo voy a permitir que ese mamá huevo haga lo que le dé la gana? No lo voy a permitir Se metió con mis dinos, con mis hombres Asesinó a Calavera Y no voy a descansar hasta atravesarle un aval en su cráneo Hades me las pagará a mí y a todos Más vale que esté preparado No te confíes demasiado, alias el Dino Ya viste de lo que Hades es capaz Puede destruirnos a todos si quiere Solamente una buena estrategia podrá eliminarlo Entonces no se diga más Blindado, ve por el ejército que aún nos queda Entendido destructor Estos soldados se encuentran ahora mismo en fusión En entrenamiento Iré por ellos y los traeré Emperador, necesito que me acompañes No puedo ir solo a estas alturas Ninguno de nosotros debe descuidar su espalda No sé si será mucho pedir Pero quisiera que me acompañase también El blindado y el emperador del otro universo Si aceptan, saldremos de inmediato Iré contigo compañero Yo también te acompañaré Hasta el infinito Y más allá Protegeremos nuestro universo Y con nuestro ejército ganaremos Ustedes quédense aquí amigos Y cuiden sus espaldas A Despagará Todas las muertes que ha ocasionado De nuestro ejército Estemos unidos Ahora y siempre Entonces No hay nada más que debatir Buena suerte No tarden No señor Manténganse ocultos hasta que regresemos Emperadores Y blindado del otro universo Acompáñenme por favor Alguien que conduzca el jeep Y tracen la línea Hacia fusión Estoy seguro Blindado Entre todos Podremos derrotar al Hades Juntos ¿Y crees que sea difícil de vencer? Es difícil Pero nada es imposible Con Cristo ¿Qué? ¿Quién es ese? No puede ser Ese es el Hades Vaya, vaya Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Sabía que vendría Ja, ja, ja Si venían a buscar a su ejército Lo siento Los he eliminado Eso es imposible Ellos eran como doscientos Tú solo no pudiste haberlos bajado a todos Mientes Ay, no me intereses Si no me creen Ustedes me guiarán al vino Sí, claro, sí, claro Lo que tú digas Dime qué más soñaste Que las mariposas pean Ja, ja, ja No pasará sobre nosotros Somos cuatro Y tú solo uno Sabemos cómo derrotar de Hades En nuestro universo Casi lo pudimos hacer Y aquí será donde muera No será esta vez Denle la bienvenida A los Gran Maestro Ja, ja, ja Ahora sí Están acabados No tendrán Ni la más mínima oportunidad Ja, ja No me digas que estos son Los novatos a los que nos vamos a enfrentar Son unos debiluchos Es claro que no podrán con dos otros Grandísimos novatos No le tenemos miedo a la muerte Más bien ustedes Deberían estar preocupados Porque nosotros cuatro Somos suficientes Para eliminarlos Ahora mismo Con nuestro poder Los eliminaremos ¡Qué tiernos! ¡Qué tiernos! ¡Llegó la hora de morir! Yo me encargo de Hades Rubén al Sensei No lo dejen respirar Es el más poderoso De los Gran Maestro Ruega por tu vida Hades No me vas a ver una Ja, ja Tu exceso de confianza Nubla la realidad Y la única realidad Y la única realidad que verás Será tu sangre derramada Por todo el universo ¡Señora! El stocksterablo De un peso Así es Esto Esto De using Y de algo De un peso El Cuatro De un peso De Stitch Me haen, ¿qué? No.. prochen 100 000 000 000 000 всё quasi tan mal. ¡arlo revolú! ¡ USD retrieveslo! ¡Molo valjśćé todo! CLOSE ¡Hajajajaja! ¡Hajaj! Omae wa tekki oshirana sugi tan oudamo la naa... Yaare yare da zze ¡Khaki oari! Ano kori nara boku ni makasero ! Boku ga ahite shimashō Maaいい ¡STня presente! ¡Huraaaaaa!!! Omae wa... Moe shinde iru. NA ini? Omaaa takubi de θy ceva ¡Bien hecho! Muertos los cuatro Ahora iremos por Alias El Dino Ya te lo dije, Diablo Haré todo lo que tú quieras Solo deja ir a Mogo Ella no tiene nada que ver en esto Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuáles son tus condiciones? Solamente déjala libre Y es todo Tienes que matar a Connor Pero no ser así de simple bestia Debo ser testigo de su muerte Así que seré en un sitio donde yo lo vea Bestia, por favor, no me dejes morir Haz lo que el diablo te ordene Si yo muero, moriré para siempre Ya no existe el inframundo Por favor, bestia, no me abandones Te necesito Ya cierra la boca, Moco, te lo pego Tranquila, Moco Voy a salvarte, así me cueste la vida Dime, Diablo ¿En qué sitio y cómo quieres que sea la muerte de Connor? No sé cómo vas a hacer para convencerlo Pero llévalo a cementerio de elefantes Estaré observando como el sentinela y Moco desde la montaña Fallame y le dispararé a tu querida Moco Está bien, está bien, Diablo No le hagas nada Lo haré Por mucho que digas que no estás de nuestro lado, Sensei Gracias por regresar a salvarnos De no ser por ti, Sensei Ya yo estuve acá en el otro mundo Gracias por regresar, Sensei Lo importante es que ya estamos sanos, super sanos Hola, Dino Vamos a subir a buscar a nuestro compañero Esperen aquí afuera Los Dinos me dijeron que aquí no están, Guía Aquí deben estar, Dino Pollo, sube Bueno, aquí no hay nadie, Loco Vamos para afuera Te lo dije, pero nunca me escuches, Guía Allá, Dino Pollo Cálmate, cálmate Vamos a preguntar aquí afuera Dino, ¿alguno de ustedes sabe dónde está Boboni? Dino, ¿tú esta gente? Si alguno sabe algo, díganlo rápido Porque no los veo, esto es super raro, nene Y hablen rápido porque no sabemos si vengan a atacarnos otra vez ¿Alguien sabe dónde están? ¡Hablen! Pasaron muchas cosas, asesinaron a Calavera Luego el comandante del FBI también llegó Y se llevó al Dino y a Boboni para otro mapa Y no sabemos más Pero ¿cómo puede ser, Loco? Entonces vamos a buscarlo ahora mismo Concéntrate, Caza Recompensas Fija el objetivo y levanta de la mira Siempre a la cabeza Eso es lo que estoy intentando, pero... ¡Ah! Se mueve muy rápido Muy mal, muy mal, Caza Recompensas ¿Cuántas veces te he dicho que esperes a que tu rival se regale? Y justo allí sales tú para levantar la mira Debo esperar que se regale Yo simplemente estaba rucheando como loco para tumbarlo, señor Pero concéntrate esta vez Sé que lo tuyo no es el PVP Pero debes estar preparado para todo Voy a intentarlo otra vez, Connor Las paredes deben ser siempre agachado Así podrás cambiar de dirección Mucho más fácil Téngelo en cuenta Se me está siendo difícil ponerlas agachado Pero voy a intentar Estás muy lento Acelera Puebete más rápido Cambia de dirección Hazlo No te quedes tan quieto Perfecto Paredes agachado Lo pude hacer, señor Puedo ver dónde estás Toma, toma ¡Ah! No puede ser He caído otra vez Está siendo muy lento Te lo repito una vez más No te quedes quieto cuando estés PVPando Porque cuando te quedas quieto Es fácil que el otro te levante la mira Hagámoslo una vez más Lo estás haciendo bien No lo hago bien Si me está tomando súper fácil Solo debe ser más rápido Casa recompensas Veo que tienes potencial Y si sigues así Podrás superar a tu hermano Gracias por los consejos Vamos a intentarlo otra vez, Conor Adelante Tú puedes cazar recompensas Hagámoslo otra vez Estoy listo Vamos a ver Esta vez lo voy a tumbar Conor Adelante Entra de ahí Nunca te regales Tampoco le debe fallar a tu rival Trata de bubearlo con paredes Y aprovechar eso ¿Cuántas paredes debo ponerle al oponente, Conor? Trata de confundirlo con paredes ¡Va a ver! Uy, se acaba de regalar Es mi oportunidad ¡Toma, toma, toma, toma! Eso es Bien hecho Casa recompensas Lo has hecho muy bien Esperaste a que me regalara No puedo creerlo, señor Me han funcionado sus consejos No puedo creer que lo tumbe a usted Que es el mejor Lo has hecho muy bien Si sigues así Podrás llegar al nivel De gran maestro Solamente debes confiar más en ti Gracias, señor De verdad no conozco cuál es mi potencial Pero lo daré todo Gracias El entrenamiento terminó Vámonos Entendido Ah, y lo más importante ¿Qué? Toma, 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 toma ¡Ah! ¡Por qué me ha tumbado, Juno! Jamás te confíes de tu rival Nunca se sabe qué estrategia Puedo utilizar en contra tuya Está alerta siempre Son demasiadas cosas que hay que aprender en PVP Pero gracias Para eso estamos Tendré en cuenta todos estos consejos Vamos a la oficina La bestia debe estar por llegar Tortugas, avísenme cuando llegue la bestia ¿Entendido? Entendido, señor Claro y fuerte Vamos, casa recompensas Ya se me hace muy extraño Que la bestia haya tardado tanto tiempo ¿Crees que debemos ir a buscarla? Deberíamos esperar un poco más, Conor ¿Para qué arriesgarnos si la bestia ahora mismo está averiguando todos los secretos? Tiene razón, casa recompensas Estoy desesperado Esperemos Hola, mi lord Perdone la demora Lo hemos conseguido Usted por fin tendrá su venganza Bien hecho, bestia Pero ¿cómo lo has hecho? Lo encerraste Lo mataste ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue que venciste a todos? Para eso tendrá que acompañarme Usted mismo podrá rematarlo Perfecto Entonces, ¿a dónde hay que ir? Está muy cerca Acompáñeme, mi lord Confía en mí Usted tranquilo Vamos, bestia Casa recompensas Quédate cuidando la base Ya regreso Bien hecho, bestia Continúa con el plan Te esperamos Lo ha hecho Ha traído a Conor Te ha llegado tu hora ¿Dónde está el diablo? Que no lo veo, bestia ¿Dónde está? Aquí está, mi lord ¿Lo puede ver? Justo ahí en la antena Está amarrado ¿Qué está pasando, bestia? No lo veo Guarantena ¿Acaso está tropeando conmigo? No, señor Mire Hacia allá Allí está Mire Allí no hay nada Hay algo que quieras contarme, bestia Dime la verdad Hazlo ahora ¿O le disparo a ella? No veo a nadie Al parecer La ha escapado Regresemos Sí, mi lord Sobre eso Quería contarle algo Adelante, amigo Escucho ¿Qué estás haciendo? Lo siento, Conor Yo No era mi intención ¿Qué dulce es la venganza, Conor? ¿Puede ser bestia? Me traicionaste ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento, mi lord No tuve otra salida Lo siento No quise hacerlo Lo lamento Ya asesina lo, bestia Si no quieres ver la sangre de tu novia derramada No lo hagas, bestia No sé qué te pasó No podemos solucionarlo juntos Perdóneme, mi lord Créame que esto es lo último que yo quería hacer No lo hagas Perdóname, Conor Bien hecho, bestia Lo que he hecho Sentinela, ¿por qué tardas tanto? ¿Dónde estás? Una vez que traigas al anciano Veré que es lo que lo hace tan especial Robaré su poder Y seré inmortal Sentinela Te estaba esperando, hijo mío Diablo Lamento decirle Que la misión fracasó Estuve a punto De asesinar al anciano Y alcanzar recompensas de hielo Hasta que llegó un sensei a salvarlos Y lo dañó todo ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que un sensei arruinó nuestro plan? Explícate Es un sensei de este universo, diablo Asesinó a mi compañero Y me dejó vivo solo para que usted tuviese miedo de él Y no solo eso Dijo que vendría por nosotros Y que nos cuidáramos la espalda Esos sensei son unos buenos para nada Si creen que van a intimidar, no se equivocan Señor, sugiero que demos marcha al siguiente plan Traigamos a los demonios Demonios, mis preciosos Les tengo una misión Hay unos sujetos que debemos asesinar Quiero que sean lo más violento posibles Háganlo sangrar Hagámoslo sufrir Ja, 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 ja Ya me he comunicado con la base de fusión y nadie contesta ¿Qué habrá pasado? Los cuatro son muy poderosos para que algo les haya pasado Sin embargo es extraño No quiero ser el portador de malas noticias Pero lo más probable es que estén muertos Recuerden que el Hades nos estaba persiguiendo Ya que huí con el Dino y Bot Bunny El comandante tiene razón Lo más probable es que hayan venido por nosotros No sé qué está pasando, pero no me gusta nada ¿Será posible que hayan podido derrotar a los blindados? Son muy poderosos Créeme destructor Jamás había visto un poder tan grande como el Hades Fue la única vez que sentí miedo de morir Vi como asesinó fácilmente a Calavera Y estuvo a punto de matarnos Yo sugiero que vayamos Bueno todos, muevan ese culito sexy a la carretera Ya están los carros listos Bot Bunny, tú y yo iremos en el mismo vehículo Dino, ¿crees que haya venido el Hades a este mapa? ¿Cómo sabría en qué mapa estamos? Pues tampoco tendría que revisar mucho, Bot Bunny Porque no existen tantos mapas Pero Dino, ¿en caso que el Hades haya venido? Entonces temo que están muertos ¿De verdad lo crees? Estoy seguro Tú mismo te diste cuenta del poder que tiene el Hades Todo estará bien, Dino Oh, sí Vaya, vaya Pero mira nada más Alias el Dino El traidor del comandante Y sus queridos amigos Que vinieron a morir ¿Y qué te estás creyendo tú, mamahuevo? ¿Tú crees que nosotros nos vamos a dejar ganar si de fácil? Diablo, coño ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Estos son los rivales Pero si se ven debiluchos Debilucho te ves tú, anciano decrépito Si creen que han venido a derrotarnos están equivocados No podrán con todos nosotros Oh, sí Mira que yo tengo el poder Samakuro, es mi stand Vamos por ellos ¡Ataqueen! ¡Ataqueen! A ti es a quien quiero eliminar, Dino Luego que te mate Tus tropas serán mis tropas Sigue soñando, Hades Bobboni, ve por la izquierda No voy a descansar hasta atravesar un aval en tu cráneo Ay, qué lindos Tienen un plan para vencerme A callar Toma, 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 toma Bobboni, entra No importa cuánto lo intenten Perderán Lo tengo, Dino Éntrale por el otro lado Voy, voy, Bobboni Aguanta, ya estoy llegando Ya cállense Y mueran ¿Qué? Eso estuvo cerca Aléjate un poco Aléjate, Bobboni He fallado Pero no muere otra vez Prepárense para morir Muy de frente, Dino Enciérralo con paredes Vamos No saben levantar ni la mira Solamente ponen paredes ¿Con qué eso es lo que crees? Te voy a dar un todo rojo, nene Oh, sí Ah, ¿crees que encerrarme bastará? Sí ¡Muere! ¡Ah! ¡Wow, wow! ¿Qué? ¿Cómo es posible que lo hayan esquivado dos veces? Ese poder es de corta distancia, Dino Hay que atacar de lejos Ten cuidado Vamos, vamos Entonces los mataré sin eso Ve por mí, cobarde Cierra la boca Toma Recupérate de esa Toma Pensé que pvpeabas mejor Pero me decepcionas Soy el gran maestro inútiles Muera, Dino Toma ¡Ja, ja! ¡Chin cabeza manco! Pude revivirme con la habilidad, Bobboni Pero no lo podré hacer otra vez ¡Tengamos cuidado! ¿Saben qué? Ya fue suficiente Los mataré ¡Hablas mucho! Con que ahí estás ¡Ven! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Bobboni, ven ¿Qué? Bobboni, enciérrame ¡Revíveme rápido! ¡Ya voy! ¡Ah, sí, claro! ¡Revíbelo! ¡No lo voy a permitir! ¡Muere! ¡Muero! ¡Muero ni! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo cerca! ¡Ese poder tuyo es inútil! ¡Me las pagarás! Todo está hecho, diablo He matado a Connor Hice lo que me pediste Libera ahora a Moco Cumplí con mi parte del trato Ah, por supuesto, el trato, bestia Hiciste lo que te pedí Tienes razón Pero creo que no la voy a liberar Él cumplió con su palabra, diablo Cumple con la tuya Pero la bestia aún puede trabajar para mí Y eso lo voy a aprovechar No, eso no era parte del trato, diablo Ya yo hice lo que me pediste Señor, es hora de activar el plan B Ahora, claro La voy a liberar, bestia ¡Toma, toma, toma! ¡Disparen a la bestia! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hiciste? Gracias por asesinar a Connor por mí ¡Mátenlo! ¡No! ¡No! Yo soy el hermano de la bestia Tú puedes llamarme diablo El titán acorazado ¡Ah, qué tierno! El hermanito al rescate Sí, burla de todo lo que quieras Espero que te sigas burlando Cuando te asesine a ti Y a todo tu ejército de porquería, diablo ¡Ja, ja, ja! Pues, ¿qué esperas? ¡Hazlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te importa? Bestia, llávate a Monco de aquí ¡Vamos, rápido! Como puedes ver Soy más poderoso Que la bestia Y así como derroté A tus insignificantes soldados Voy a acabar contigo Y con tu sentinela Y no puedas hacer nada Quiero que te quede algo muy claro Podrás vencer a mi ejército Pero nunca Podrás vencer al diablo ¿Verdad? 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 Destructor, tengo un plan de ataque ¡Vamos a neutralizar sus movimientos! ¡Verdad! ¡Kakioi! ¡Ana kiori nara boku ni magasero! ¡Qué disparo más débil! ¡Esperaba más de ti! ¡Viniendo de un sensei! ¡Vamos a la esposa! ¡Muy bien! ¡El rango no sirve de nada! ¡Lo que sirve es saber pbfear! ¡No te regales tanto, comandante! ¡Ora, ora, ora! ¡El sensei de mi universo ya me hubiese destruido! ¡Eres mucho más débil que él! ¡Orega sabaco! ¡Yadzquete, yare, yare! ¡Pelea a un tiro, comandante! ¡Mucho, ora! ¡Mucho, ora, ora! ¡Hum! ¡Yare, yare! ¡Ore, yare, yare! ¡El que pongas paredes tan rápido, no te hace mejor! ¡Yare! ¡Star Plasher! ¡Orega sabaco! ¡Yare, yare! ¡El Hades! ¡Hoy será destruido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comandante! ¡Ayúdame! ¡Mucho, ora! ¡Mucho, ora! ¡Yare, yare, yare, yare! ¡Ora, yare, yare! Ya estoy muerto ¡Una Takumi de Hidibura! Destructor, no! Así como murió tu compañero Vas a morir tú también, debilucho No entiendo qué gracia le encuentran Asesinada gente inocente Los haré pagar por ello Ya deja de hablar tanto, Destructor Hoy vas a sufrir lo mismo que tu compañero ¿Acaso ese es todo tu nivel de pelea? Para pvpear, esperaba más de ti Aprende algo muchacho A cada oponente se le enfrenta diferente Solamente tratas de hacer la técnica del botsito conmigo Y no funcionará Pues eso ya lo veremos, Destructor No me has dado capa ¡Toma! Decepcionante anciano de porquería La muerte no llega más que una sola vez Pero se hace sentir en todos los momentos de la vida Mucha gente inocente muere por perversos como tú Ya no volverás a hacer más maldades ¡Muere! Bien jugado, Destructor ¿Pero qué? ¿Y ahora qué harás? ¡Anciano! No me busques que no me encontrarás ¡Pero te asesiné! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero cómo? ¡Ah, no! ¡Ah! Puede ser mejor que yo pebepeando Pero no sé si sabías Yo también soy inmortal Y no hay nada que le gane Al poder de la inmortalidad ¡No me lo esperaba! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! No creo que sea tan sencillo huir de esto Tu compañero ha muerto a manos del Sensei ¡Y ahora te toca a ti! ¡Ah! Esta será tu última pelea, Diablo Y lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar ¡No dejaré que llegues ante el Diablo! ¡Tú eres mío, Titán! Sentinela, por favor ¡No seas absurdo! ¡Este PvP no es contigo! ¡No seas sapo! ¡Desaparece, inútil! ¡Ni pienses que me voy a apartar de este PvP! ¡Te ganaré! ¡Entonces te borraré de mi camino! ¡Muere! Si ese fue tu mejor disparo, eres una decepción ¡Esperaba más de ti, viniendo de un Titán! ¡Ja! ¡Pero qué débil! ¡Déjamelo a mí, Sentinela! ¡Este estúpido es mío! ¡Aparta, te lo asesinaré! ¡Oh, quítate de mi camino! ¡Hasta la vista, idiota! ¡Bestia, ahora! ¡Hola, Diablo! ¿Me has extrañado? ¡Justo a tiempo! ¡Para eliminar a este carajo! ¡Espera aquí, hermanito! ¡Retrocede, bestia! ¡Va a ser el meteorito! ¡La lluvia del meteorito! ¡Retrocede, bestia! ¡Mueran, titanes! ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Qué pasó? Lamento decepcionarte, Diablo, pero aquí estoy ¿Qué? Pero... ¿Cómo es posible? ¡Yo te vi morir! ¡La bestia te asesinó! ¡Sí! ¡Ah! ¿Crees que iba a ser tan fácil deshacerte de mí? La bestia me comentó el plan Así que hice otro plan para engañarte ¡Pero fuiste tú a quien le dispararon! Un soldado se vistió igual que yo Decidió dar su vida por la causa Él fue quien murió No fue más que un señuelo Ayúdanos a detener esta locura, Diablo Nunca es tarde para hacer lo correcto Si se mueve, se lo pego Únete a nosotros, Diablo Y acabemos con esta locura No creo que quieras morir así Ni que nadie te recuerde ¡Ay! ¡No puede ser! Está bien, está bien Yo... Acepto Si quieren mi ayuda Debe ser con mis condiciones Lo único que te advierto, Diablo Es que si por un segundo Por un segundo Piensas en traicionarnos Te asesinaré a ti Así como lo hice con tu sentinela Así que piénsalo muy bien Hay un enemigo que se llama Hades Está destruyendo todos los mapas que encuentra a su alrededor Ayúdanos a derrotarlo y volveremos todos a casa Ahora que lo mencionas, Connor Tienes razón Tienes razón El Hades fue mi jefe durante mucho tiempo Hasta que decidí apartarme de sus órdenes No me gusta obedecer a nadie Soy yo quien manda Por eso decidí destruir a todos los mapas y esclavizar al universo Debemos actuar ahora para derrotarlo ¿Entonces cuál es el plan que sugieres, Diablo, para ir a derrotar de una vez por todas al Hades? Qué bueno que lo preguntas, Bestia Porque necesitaré la ayuda de Moco Llévenme con ella para que localice algo por mí Ahora mismo la tenemos en refinería Protegida por muchos soldados No intentes nada, Estúpido Diablo Pero qué falta de confianza, Connor Realmente no confían en mí No me importa Si quisiera verla muerta lo habría hecho De hecho la necesitaba para muchos de mis planes Confiaremos en ti solo en esta ocasión, Diablo Llévanos a la refinería en el portal para llegar más rápido Entonces, mi loco, vamos de una vez al avión para ir a los Alpes a buscarlo ¿Y cómo estás tan seguro, guía, que ellos están en ese mapa? Pues no pasa nada, primorcito Dinopollo, no te preocupes, mi amorcito Si no está ahí, pues buscaremos en otro mapa ya ¿Y quién va a pilotar el avión? Supongo que el idiota del guía Él supuestamente sabe pilotar aviones Yo nunca lo he visto, pero vamos a verlo Oh, hay la lina, me extraña, mi alma No confía en mí, hijo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, pero si eres brudo! Mi alma, tú que seas aquí, mi loco Esto es extraño verte Si van ahora, serán asesinados Destructor, blindado y emperador Han sido asesinados por el Hades Eh, pero, pero, ¿cómo así? ¿Cómo que asesinados? Si vamos a Alpes a preguntarle Sobre, eh, dónde está el dino y también Antes que me lo pregunten Sé lo que está pasando en todos los mapas Y su dino ahora mismo se encuentra en purgatorio Yo no puedo intervenir en el destino del universo Pero podría ayudarlos a detener esta locura Pero si no puede intervenir, ¿entonces qué? Si es verdad todo lo que dices, brujo Que asesinó a todos esos Entonces nuestro poder es insignificante para derrotarlo No tendremos nada que hacer ¿Cuál va a ser el destino de nuestro mapa? Por favor, ayúdanos Le otorgaré poder al guía y la bailarina A Dinoborio no Porque mi poder no es compatible con su alma Pasen al frente ¡Aaah! 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 Aprovechen este poder Y vayan por ellos ¡Ja, ja! ¿Con qué refinería, eh? ¿Quién lo pensaría que estaría escondida aquí? ¡Oigan, ¿qué sacó el diablo? ¡El diablo! ¡Lábrate, aquí no hay tráfico! ¡Está muy feliz! ¡Ay, pero qué dramáticos! ¡Cállense! ¿Dónde estás? ¡Hola, moco! Aunque no lo creas ¡Necesito de tu ayuda! Después de todo lo que me hiciste pasar Y el trato que me diste ¿Crees que te voy a ayudar? No entiendo por qué no asesinaron a este diablo ¿Y por qué está aquí? Pero no cuenten conmigo ¡Moco, ayúdanos! El diablo de momento está de nuestro lado Va a ayudarnos a acabar con esta locura Y a destruir al Hades Además, moco Si intenta algo contra nosotros Yo seré el primero que lo asesine Ayúdalo en lo que necesite Para acabar con todo esto Habla ahora, diablo Y dile una vez por todas ¿Qué es lo que necesitas que moco busque por ti? Eh, recuerdan la gema del poder Necesito saber dónde la ocultó el samurái Díganme dónde está la ubicación La buscaré Y la usaré para derrotar de una vez por todas A todos los del Hades ¿Y cómo sabremos que no vas a utilizarla en contra de nosotros? Yo no confío en ti, diablo Está bien Lo ayudaré Dejaré todo esto en manos de ustedes Veamos dónde está esta gema universal de la que hablan Según mis archivos Esta gema está ubicada en el mapa de purgatorio Específicamente en la isla del diablo Ya les he dicho en dónde está ubicada la gema universal Solo espero que sepan lo que hacen Y que no se arrepientan después Con que la guardo ahí mismo Está bien Iré por ella Pero antes debo hacer algo Alias el Dino Necesito que lo distraigas Entreténlo para preparar el Power Bonnie Hay que acabar con él ahora Oh sí ¿De qué hablas conejo estúpido? Lo único que te espera a ti y a tus amigos es la muerte Es demasiado rápido Dino ¿Qué hacemos? Hagamos lo que dijiste Voy a distraerlo Prepara lo tuyo Bob Bonnie Entonces ven y enfriéntame Alias el Dino Tu momento ha llegado Toma, toma, toma Mataron a nuestros amigos Y no podremos resucitarlo Pagarás por ello Sí, maté a Calavera y a muchos más Y lo disfruté como no tienes idea Bob Bonnie Dino, tú serás el próximo No lo creo ¿Eso cree? Toma No voy a morir No lo creo Revíveme Dino Ay, creyeron que sería sencillo derrotar al Hades Si soy el más poderoso Ahora morirán ustedes Al igual que sus amigos Dino al Bob Bonnie y muera ¿Qué? Pero No lo creo Hades de mierda Ja, ja, ja ¿Qué? No El diablo ahora se ha unido ¿Pero cómo es posible? Ja, ja Ay, qué divertido es esto Estás destinado a perder Hades Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo ¿Escuchaste bien? Nada ¿Eso crees? Pues ahora te asesinaré a ti ¡Fuim! Ah, con que también te fuiste Ja, ja Voy a disfrutar cada muerte Me las pagarán todos ¡Pagarán! Ja, ja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hatama ni konee yatsu wa inu! ¡Hatama ni konee yatsu wa inu! ¡No te acompá! ¡Como me tomaré una bebida mientras mis demonios asesinan al sensei! Ja, 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 ja! Vaya, vaya, ¿quién lo diría? Alias el Dino y Bobbony a mis pies Podría matarlos ahora mismo, pero di mi palabra Que los mantendría a salvo No piensen que estoy de su equipo ¿Qué? Diablo, ¿pero cómo es posible? ¿Qué haces aquí? ¿Qué diablos está pasando? ¿Acaso ahora estás de nuestro lado? ¡Habla ahora! No te confundas, solamente estoy intercambiando un favor con Connor Me pidió que los salvara del Hades Y a cambio me ayudarán a buscar la gema universal Luego de eso saltaremos cuentas ¿Qué? ¿Entonces no estás de nuestro lado? Más vale que nos reanimes ahora Porque no tendrás otra oportunidad, diablo ¡Ya cállense! Una vez que tenga la gema universal Seré invencible Y no solo eso, también inmortal Y nadie podrá detenerme ¡Listo! Están a salvo ahora Cumplí con mi parte El trato era que los trajeras ante nosotros Y no los veo aquí ¿Acaso mientes, diablo? ¿Crees que es un juego? Tranquilízate acorazado El diablo dice la verdad Yo estuve ahí en el enfrentamiento contra el Hades Él llegó en un portal Y salvó al Dino y a Bob Bonnie Que estaban a punto de morir Lo que no sé es por qué no los trajo hasta acá Algo me dice que el diablo tiene un plan Y no confío en él A mí me vale madres que no confíes en mí Tú fuiste testigo que los salvé Y ya cumplí Tienes razón, diablo Fui testigo de todo lo que hiciste ¿Podemos ir a buscar la gema entonces? ¿O qué dicen? Trato es trato Estaban muy heridos No podía traerlos acá Los dejé en las montañas Para que se recuperaran primero Vamos a la isla del diablo ahora Espera, diablo ¿Y por qué más bien no vamos en un portal? Llévanos a todos ¿No es más rápido? La isla está maldita Por alguna razón No puedo teletransportarme en el portal directamente allá Tendremos que ir caminando Eso sí Deben estar alerta Porque no sé si hay alguien más buscándola Yo sigo sin saber ¿Cómo es que una gema tan poderosa Puede estar en un lugar así Tan desprotegido y sin cuidado? ¿Y cómo es que la conseguiste? Todo ese poder oscuro Fue creado por los dioses de la oscuridad Y me lo otorgaron a mí No importa lo que hagas, sensei Tú es que ibas morir ¡Starplasma! ¡Utchino basu! ¡Oralarara! ¡Cochita! ¡Amaina! ¡Dóstra! ¡Uchita! ¡Uttovina! ¡Kuraina! ¡Oralarara! ¡Oralarara! ¡Hah! ¡Yokatamina! ¡Oralarara! ¡Si tan poderoso eres, pues detén el tiempo otra vez! ¡Hazlo! ¡Oralarara! ¡Yakamashii! ¡Utttoushiza! ¡Ki'era! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los demonios promovimos, sensei! ¡Y estamos muertos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Taprashira! ¡Oralarara! ¡Mátame entonces! ¡Detene el tiempo ahora, sensei! ¡Es aquí! ¡Aquí está la legendaria máquina de la gema! ¡Voy a activarla con el reconocimiento facial! ¡Gema universal! ¡Yo te invoco! ¡Ven ante mí! ¡Acompáñenme! ¡Tengo que hacer un ritual ahora! ¡Para que la gema universal pueda aparecer! ¡Alejense! ¡Retroceran! ¡Que pueden morir con el impacto! ¡Irra ha lesaba! ¡Amblu han agarraba dusso! ¡Imburaga! ¡Urase! ¡Urase! ¡Rimmaras seima heva! ¡Rimmarasso! ¡Imbogus! ¡Imbogus! ¡Aaah! ¡Ahora todos! ¡Vaiga murir! ¡Valvardo! ¡Eso quería! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡ Si fuera! ¡Sus perfectas! ¡Sus perfectas! ¡Por Indonesia seため hará comm vive Мосquist ¡No! Vamos a la vuelta ¡Hajajajaja! ¡Míralos a nuestros pies! ¡Supricando por su vida! ¡Inútiles mortales! ¡Muera! ¡Aquí está! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡Esto es el poder de Super Saiyajin 3! ¡Esto es el poder de los limitos de Super Saiyajin 3! ¡Ay, no me digas! ¡Los samuráis al rescate! ¡Crees que te tengo miedo! Pues deberías tenerlo, porque ahora mismo se te acaban de terminar tus días de supuesta gloria. ¿Se te acabó tu plan, diablo? Ya han muerto sus dos demonios, y ustedes dos contra nosotros seis. Es imposible que ganen, así que ríndanse ahora. Quienes deben tener miedo son ustedes, porque aún no has visto nuestro verdadero poder. ¡Acabemos con esto de una vez por todas, en dinero! ¡Sonna mon tapa ni siate, oré ni ha catenay ze! ¡Oré no ta anda! ¡Ikuzze! ¡Kaiba! ¡Samakurova! ¡Oré no stando da! ¡Ikuzze! ¡Starprochida! ¡Yosamishpeldor! ¡Yuuuuken! ¡Higasán! ¡Mikita! ¡Yossa! ¡No ha ganado que chara! ¡En el inframundo se negaron ustedes tres, samurái! ¡Tuvieses unido a nosotros, y estaríamos conquistando todo el mundo de Garena! ¡Horaga! ¡Hatkaru! ¡Yuuuuken! ¡Yossa! ¡No ha ganado que chara! ¡Yosamishpeldor! ¡Eso es Super Saiyajin! ¡Preferiríamos estar muertos antes que unirnos a su estúpido plan suicida! ¡Además, su poder nos equipara al nuestro! ¡Ya me tienes aburrido, samurái, con tu hablado de maikita! ¡Si no te uniste allá, no te daré más oportunidad! ¡Te asesinaré a ti, a tu banda, y a todos! ¡Horaga! ¡Horaga! ¡Hatkaru! ¡Yuuuken! ¡Hanikenkyo o hagedecuari! ¡Histapachubae! ¡Yukuda! Por fin hemos llegado, pistolero Es aquí donde hay que capturarla Está siendo protegida por el imbatible El cazarrecompensas Y una oleada de ejércitos Que solo con una buena estrategia Podremos entrar, llamar su atención Capturar a Moco Y llevar a cabo el plan de nuestro líder El Hades El cazarrecompensas es muy atento También tienen francotiradores en la parte de la antena He investigado todo Para poder capturarla con vida Como nos los pidió el Hades Vas a seguir mi plan Burlemos a los guardias Y salgamos de esto de una vez por todas ¿Y cómo estás tan seguro de que ese plan que tienes en mente va a funcionar? Y te tengo otra pregunta ¿Qué tan buenos son esos cazarrecompensas y el imbatible? Pues el más difícil es el imbatible Se dice que nunca ha perdido un PVP Hagamos lo siguiente Me convertiré en arbusto Llamaré la atención de algunos guardias Y justo allí Te daré la señal para que tú entres Y le demos con toda para capturar a Moco Pero no estás teniendo en cuenta Que esta gente todo el tiempo está caminando sobre la misma área de refinería Hay francotiradores vigilando todo el tiempo Más te vale que sepas lo que haces Porque no vine aquí a perder mi tiempo Solo haré lo que el Hades quiere Para junto a él conquistar este mundo Gracias a ustedes ya tengo mi poder No tenemos tiempo que perder Diablo Si ya tienes tu poder Entonces andando Salvaste a nuestros amigos Y a cambio te entregamos la gema Para que nos ayudes a vencer al Hades Recuerda el trato Diablo Por supuesto que lo recuerdo Que bien se siente este poder Y por cierto El trato era Que salvaba a sus amigos Y me entregaban la gema Hasta aquí llega mi misión con ustedes Estamos a mano No les debo nada ¿Qué? ¿Tienes super velocidad? No puede ser Entonces ¿Qué estás diciendo? ¿Que nos vas a traicionar ahora otra vez? Se los dije desde un principio Algo no me daba confianza Sobre el plan del Diablo ¿Así comandante? ¿Así? Ja 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 Tenemos que darnos prisa a Odd Bunny Vamos a avisarle a nuestros amigos Que el Diablo los va a traicionar Jamás debieron confiar en ese Diablo Si nos salvó la vida Pero eso que ¿Por qué entregarle la gema? No creo que sean capaces de hacer ese trato Entregarle la gema Sería un plan suicida Mira lo que le pasó a Dinopoyo Cagón Al consumir la gema Se volvió el más poderoso de todos Y si el Diablo tiene ese poder Seguramente nos matará Así que hay que irnos Entonces vamos Te sigo Dino Vamos pero date prisa a Odd Bunny Antes que sea tarde Busquemos armas Un vehículo Algo que nos sirva para llegar rápido Esta zona fue de guerra Seguramente encontraremos algo Dino Vamos a darnos prisa Oh si Hay armas por todas partes Date prisa a Odd Bunny Tengo un mal presentimiento Sobre todo esto Corre Oye Dino ¿Cómo seguirá la bailarina? ¿El guía y Dinopoyo? No he sabido nada de ellos Por ellos no te preocupes Están siendo protegidos Por un ejército de Dinos en Bermuda No se preocupen No se preocupen No se preocupen Pues qué esperas ¿Qué? ¿Qué? Sentiré la barba de él ¿Qué? Fue un placer haber cooperado con ustedes Y gracias por ayudarme a conseguir la gema Pero hasta aquí llega mi trato con ustedes No les debo nada ¡Adiós! Cumple con tu palabra, diablo Si no quieres que te matemos ahora mismo, hazlo Si das un solo paso, te lo pego, diablo No me iré sin antes dejarles un regalo ¿Pero qué? ¿Cómo me teletransportaste? No te atrevas, grandísimo idiota ¿Qué? ¡No! ¡No lo hagas! No te atrevas, diablo Sigue desconfian de mi comandante ¡Por favor! Esto no se queda así Volveré, pero esta vez con el Hades El plan debe seguirse al pie de la letra, pistolero No podemos fallarle al Hades O sabes lo que nos va a pasar Eso lo tengo claro Pero basado en lo que tú dices ¿Cuál es el auto que debo destruir? Mira detrás tuyo, pistolero Allá ¿Cuál? Ese ¿Y cómo estás tan seguro de que tu plan funcionará? Sigue mis instrucciones, pistolero Y no habrá ningún fallo Lo único que quiero saber Es si estás listo para esto Yo nací listo, Wukong Preocúpate tú por hacer tu parte Voy a realizar la mía No olvides indicarme En qué momento lo debo hacer Para no cometer ningún error Debemos estar sincronizados Te iré comunicando, pistolero Por lo pronto, colócate detrás del vehículo Me voy a esconder aquí Y en cuanto el cazar recompensa Si el imbatible salga, entraré Irá a mi posición, Wukong Solo avísame en qué momento Debo destruir el vehículo Para hacerlo salir al campo En posición Perfecto Quédate ahí, pistolero Trata de darle al tanque de gasolina Para explotarlo Ahora Entendido Procedo a estallar el vehículo Y más vale que este plan tuyo funcione Estallará en 3 2 1 Ha estallado el vehículo De mi parte está todo listo No tenemos mucho tiempo Así que avísame en cuanto salgan al campo Tú tranquilo Lo has hecho muy bien Ahora solo falta esperar un poco A que ellos bajen Y te avisaré De momento No veo ningún movimiento Soldados Reúnanse aquí conmigo Ahora He escuchado una explosión Que viene de allá abajo Reúnanse ahora Es una explosión muy fuerte Sí Reúnanse una explosión Que nos vamos a dar Porque estamos ocupados ¿Qué hacemos? Formen una línea Soldados Y escuchen con atención Quiero que protejan Esa área Donde está Moco Al imbatible Y hoy iremos a revisar abajo Para ver que pudo ser esa explosión Sabemos que hay gente buscando a Moco Protejan con sus vidas Esa habitación No quiero sorpresas Quiero saber si contamos con ustedes Sí señor Imbatible Cuente con nosotros Protegeremos a Moco Con nuestras vidas Si algo raro pasa Le comunicaremos Sé que cada uno de ustedes Tiene el entrenamiento necesario Para protegerla Así que no me vayan a defraudar Recuerden que el universo de la reina Ahora depende de nosotros Así que vayan Y protejan con sus vidas Tortugas En ese lugar Vayan, vayan Que hago ver todos los espacios franqueados Y escuchen con atención A mis indicaciones Tortugas Que nadie entre O salga de este lugar Si ven algún extraño Abra un fuego Confíen ustedes ¡Vamos! Atento, pistolero Espera Los veo Salieron al campo Espera mi señal Según mi radar Casa Recompensas La explosión se produjo Justo en este sitio Y el radar Nunca se equivoca Porque aquí está Un auto explotado Pero esto tiene que haber sido obra de alguien No se explota por sí solo Tienes razón Esto fue causado por alguien No fue un accidente No encuentro rastros de boxitos No hay nadie debajo del vehículo No encuentro nada Entonces no era nada ¿Qué crecimos? Pistolero voy a subir Necesito que los entretengas Estoy esperando el momento oportuno para salir Activando camuflaje Voy a entrar Buena suerte Un momento Un momento ¿Y ese arbusto? Toma, toma, toma Oigan, tortugas La brisa de Kalakari Nos está trayendo más basura Esta vez trajo un arbusto ¿Quién lo saca? Tengo que cuidar mi posición Yo lo saco ¿Quién? Toma A callar Intruso Recondirador Hay un intruso Disparale Ya me asomo Ya me asomo Sí, asómate Toma Pistolero Lo logré Voy por Moco Repito Voy por Moco Hay un intruso Es orada Y se oye Y se oye Saba Y se oye Y se oye Y se oye Ch bedas Y se oye Y se oye ос Que Voy por Moco Estúpidas tortugas Vayan por él, solo dos tortugas El resto que se quede cubriendo la casa ¡No se muevan! ¿A dónde vas? ¡Toma! ¡Toma! ¡Hombre caído! ¡Vayan dos más! ¡Vamos, vamos, vamos por él! ¡Háganlo! ¡Es! ¡Vengan inútiles! ¡Hagan morder el anzuelo! ¡Yo me largo de aquí! ¡Se acaba de lanzar! ¡Ni crean que va a escapar! ¡Láncese! ¡Tírense! ¡Tírense! ¡Vayan por él! ¡Cagaste! ¡Toma! ¡No se tiren! ¡Es una trampa! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No lo creo! ¡Toma! ¿A dónde fue? ¡Sorpresa! ¡Cacheron en la trampa estos inútiles! Estas tortugas subestimaron mi poder ¡Ahora voy por un ojo! ¡Activaré el camuflaje! ¡Hey tú! ¡Toma! ¡Oye, Gucó! ¿A dónde crees que vas? ¡Ven! ¡No huyas, cobarde! ¡P-P-P-O, miedo! ¡Enfréntate contra mí! ¡Si tus amigos no me dieron la talla, pues tú menos! ¡No seas tan ingenuo! ¡Toma! ¡No me has dado ni un brillo! ¡Eres lo que eres solo por tu habilidad! ¡Panco! ¡Deja de correr, cobarde! ¡Dame frente! ¡Veo que eres mejor que los demás, pero no será suficiente! ¡Ya cállate, Gucó! ¡No te dejaré entrar a buscar a Moco! ¡Tu rango no se equipara al mío! ¿Sabes qué? ¡Me cansé de ti! ¡¿Y qué esperas?! ¡Ah! ¡Inútiles tortugas! ¡Hola, Moco! ¿Qué haces aquí, simio? ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué ya no respetas, eh? Supongo que sabes que he venido por ti y te llevaré ante el Hades. ¿Y cómo pudiste llegar hasta aquí? ¿Cómo burlaste a los guardias? ¿Y dónde está el imbatible y caza recompensas? ¿Los mataste? ¡Soldados, entren! ¡No, Moco! Aún no los he matado, pero muy pronto lo estarán. Ahora mismo están entretenidos allá abajo con el pistolero. ¡Soldados, apúntenle a ella! No sé qué estás tramando conmigo, Moco, pero no importa lo que tengas en mente, tu plan va a fracasar. Como siempre ha fracasado, ya lo verás. No, Moco, ya lo verás tú. ¡Guardias, apúntenle! Si se mueve, dispárenle. Y por cierto, Moco, ahora trabajo para el Hades y ni tú ni tus amigos podrán hacer nada. Estás a tiempo de reivindicarte y hacer lo correcto. Ya es tarde, Moco. Iré por tus amigos. ¡Que no se mueva! Oigan ustedes dos, detrás de ustedes, idiotas. ¿Qué? ¿Pero quién? ¿Ese es el pistolero imbatible? ¡Ese es el pistolero! ¡No puede ser! No me importa quién sea. Lo único que sé es que ha venido a morir. Si de verdad aprecian su vida, no me enfrenten. Aléjense. Pues aquí el único que va a morir va a ser tu pistolero. ¿Entonces qué esperan? Espero estén preparados para morir. Por si no lo sabías, ¡Jamás he perdido un PVP en mi vida! ¿De qué estás hablando imbatible? Jamás podrás vencerme. Dicen que te dicen imbatible, porque jamás has perdido un PVP. Hoy será el día en que lo pierdas. Hay idiotas como tú, los enfrento todos los días. Así que prepárate, pistolero. Vas a lamentar el día en que te metiste con todos nosotros. Vaya, vaya, pero mira nada más. El cazarrecompensas queriéndose a ser el héroe. Tú serás el primero en ser asesinado por mi poder del disparo. No eres tan bueno en PVP como lo aparentas. Ni siquiera me has dado capa. ¡Toma! Así es que se pega. ¡Ya fue suficiente! ¡Ayúdame, cazarrecompensas! Aprovecharé para curarme. Ese cazarrecompensas me ha dado duro. ¡Aguante imbatible! ¡Ya te cubro, ya te cubro! ¡Júgate rápido! ¡Sólo fue un descuido! ¡Vamos por él! ¡Vamos a ir por él! ¡Use la P-40! ¡Yo usaré el escupita! ¡Hijos míos! ¡Quiero que vayan por el vino! ¡Y me lo traigan vivo! ¡Se han burlado de mí! ¡Y pararán con sus vidas! ¡Es aquí, Sensei! ¡Deben estar en purgatorio! ¡Mira! ¡Ahí hay unos dinos! ¡Así es, amigos! ¡Y les dije que el P-B-P te va a dar tu madre! ¡Yaruna! ¡SANSCA! ¡Sensei! ¡Anciano! ¿Pero qué hacen aquí? ¡Se supone que estaban trabajando con los demás! ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿Ustedes trabajan para el Hades? Pues si es así, mucho menos le vamos a decir dónde está el Dino Primero muertos antes que delatar a nuestros amigos Es más, ¿saben qué? Vayan a buscar información donde su madre Ah, con qué graciositos estos, Sensei Hay que cerrarles la boca a estos dinos Omae ha teki o shiranasugita yo da na Sensei, hazlo, acaba con esos tarados Kao de nuevo, cano e Omae ha, no, sin de iru, no, ni ¡Horra, cagulli de tu gato! ¡Ano kyoriなら boku ni makasero! Boku ga aite si macho Bien hecho, Sensei Sigamos en la parte de arriba de Brasilia Estoy seguro que habrá más dinos ¡Mite iru na! Mejor déjame preguntar a mi, Sensei Porque si llegas amenazando No te van a decir nada Oye, Sensei, ¿tú qué haces aquí? ¡Haz con que quieres saber dónde está alias el dino! Pues no te vamos a decir nada ¡Lárgate! Creo que tampoco te van a decir nada No confían en ti Entreternos un momento ¿Sabes qué? Puedes agarrar tu sombrero Y metértelo por el... ¡Haz con que te vas a decir nada! 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 ¿Dónde está alias el dino? ¿Mite iru na? ¡Watashi ni eeenni tsukaenai! ¡Ustedes tranquilos! ¡Exactamente dónde está! ¡Ureshinzo! ¡Haz! Pues no lo sé Pero no confío en ese dino hueso Tú tranquilo, ancianito del inframundo Mira, yo les voy a decir dónde está Pero tienen que dejarme con vida ¿Mite iru na? ¡Watashi ni eeenni tsukaenai! ¡Entonces fuera! ¡Toma! ¡Ureshinzo! Al parecer este no sabía que yo soy inmortal Intentar matarme es imposible Déjame manejar esta situación a mi sensei Les sacaré información Hola dinos, ¿dónde está? Ahí es el dino que lo buscamos Un momento, ¿por qué hablan tan extraño y visten diferente? No sé dónde está alias el dino Pero se supone que ustedes estaban allá abajo en el puente organizando el armamento ¡Ey, ey! ¡Esperen, esperen! ¡Esto es el sensei del inframundo! ¡Sensei! ¡Hazlo ahora! 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 Es increíble que no hayamos encontrado ningún vehículo, Bobbony Y estoy cansado Oye, Dino, dos por ser pesimista Pero tengo un mal presentimiento sobre todo esto Yo espero que no ¡Eh! ¡Están caminando hacia su tumba! ¿Qué? ¡Bruja! Pero tú, tú, tú eres la que resucitaste a Bobbony y Kalakari ¡Sí, sí! ¡Es ella! ¡La Bruja Azul! ¡Pero no entiendo! ¿Qué haces aquí, bruja? No tengo tiempo para hablar Han sido traicionados por el diablo Ahora es portador de la gema Dino, pasa al frente Te voy a otorgar un poder No estoy entendiendo nada, pero... ¿Qué? Dime que tengo que... Silencio, Dino Los dioses, el cielo y el trueno estarán contigo ¡No! ¿Saben qué? ¡Ya fue suficiente! ¡Apátame! Te lo dije desde un principio, cazarrecompensas Si de verdad aprecias tu vida, no me enfrentes ¡No, por favor, no! ¡Audile a mi hermano, que lo amo! ¡Bien hecho, pistolero! Mataste al cazarrecompensas Creí que no ibas a poder con los dos, pero... Honestamente, me sorprendes ¡No se saldrán con la suya! Mataron a mi amigo estúpido ¿Pero de qué estás hablando, imbatible? Si ya nos hemos salido con la nuestra Maté a todo tu ejército de allá arriba Capturé a Monko, la tengo secuestrada Y ahora matamos a tu amigo Solo faltas tú Al parecer, tus días de imbatibilidad se han acabado Gracias a mí Si de verdad creen que este es el final, se equivocan Soy el imbatible Y voy a pvpear contra ustedes dos Así me cueste la vida ¡Venga, real cazarrecompensas! ¡Vamos! 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 Ya tenemos el armamento para vencer a Lades ¡Aléjense de aquí! ¡Ah! ¡Con que están organizando un armamento para vencer a Lades! ¡Pues les traigo malas noticias! ¡Hoy van a morir! ¡Dinos! La verdad no lo entendemos Este mundo cada vez está peor Pero no porque existan malas personas como ustedes Sino todas aquellas personas buenas Que permiten que la maldad crezca Tarde o temprano se hará justicia Si van a matarnos que sea rápido Pero tarde o temprano les llegará también su hora ¡Vamos! ¡Star Plasher! ¡Oraaa! ¡Orega Sabaku! ¡Yadzucate yareza! ¡Star Plasher! ¡The World! ¡Orega Sabaku! ¡Yadzucate yareza! ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Star Plasher! ¡Orega! ¡Por fin hemos llegado a Furgatorio! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! Estás solo Inbatible Y así mismo tendrás que morir ahora Pues daré hasta mi última gota de sangre El Inbatible no está solo ¡Ahora sí, Bon Boni! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! Estos estúpidos samuráis tenían que arruinarlo todo ¡Pero Hades lo sabrá! ¡Y esta vez no tendrán oportunidad! ¡Casa Recompensa! ¡Sensei y Anciano! ¡Van a lamentar el haberse entrometido en nuestros planes! ¡Iré por el Hades! ¡Hijos míos! ¡Estoy esperando al pistolero y a Hukou! ¡Si los ves llegar! ¡Avísame! ¡Estoy atento Hades! ¡Avisaré a los hombres cuando lleguen! ¡Estamos en guerra! ¡Así que quiero que mantengan los ojos abiertos! ¡Si algún ser extraño o algún dino llegue a acercarse a nuestra base! ¡Quiero que abran fuego! ¿Entendieron? ¡Entendido señores! ¡El Hades! ¡La Vida a los ojos abiertos! ¡Perfecto! ¡Iré a descansar! ¡Avísenme en cuanto lleguen nuestros hombres! ¡Esta guerra está a punto de llegar a su fin! ¡No me molesten hasta que lleguen nuestros hombres! ¡Señor cuente con nosotros antes! ¡Perfecto! ¡Hay que pensar en el siguiente plan de cómo voy a asesinar a Hades el Dino Y sobre todo, a ese estúpido diablo intrometido Por fin he llegado a la base de Hades Idiotas, llamen a Hades Oh, diablo, sí, pase adelante El Hades lo está esperando, adelante ¿Cuál es el misterio? Díganle a Hades que el diablo ha llegado Con noticias no muy buenas ¿Pero qué están esperando? Muévanse ya, inútiles Como un diablo que traicionó al Hades No serás tú Es el nuestro, coronel Entonces, atención, soldados Avisen al Hades que el diablo ha llegado ¡Dense prisa, ahora! Ya le aviso, mi coronel Hades, qué pena molestarlo en su siesta Ha llegado el diablo, usted dijo que le avisáramos ¡Cierra la boca! ¡Qué pereza tener que escuchar hablar tanta basura! ¿Dónde está el diablo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias por rescatarnos de esa trampa que nos habían tendido, samuráis! Acompáñenme a la vía del terreno, allá están esperándonos, el sensei y el anciano ¡Mirazán! ¡Mikita! No iremos que hacer recompensas porque el sensei no está en peligro Si vemos que necesitan nuestra ayuda, volveremos ¡Entonces gracias nuevamente! ¡Irre a ayudarlos a terminar con el armamento en el tren, para ir por el Hades y derrotarlo de una vez por todas! ¡Gracias, Samuráis! ¡Gracias! ¡Irre a ayudarlos! ¡Suscríbete! ¡Coye! ¡Suscríbete! 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 en lugar de mis órdenes. Lo siento, Hades, señor. Lo confundí. Perdóneme la vida. Sí, claro. Oigan ustedes, acérquense y denle piso a este inútil para que aprenda. ¿Cómo es posible que no conozcan a nuestros aliados? Te cuido, Hades. Perdónenos, señor. No pasará otra vez. Te cuento, Hades, lo que pasó. Estaba. Espera. Mantengamos esto confidencial. Ahora sí, dime, diablo, ¿qué tienes para mí? Yo estaba en purgatorio con mis sentinelas y de repente me encontré con un anciano y un sensei de este universo muy poderosos asesinaron a mis sentinelas, señor, mis sentinelas. No sabía que en este universo también había un sensei. Así se complica un poco la cosa. Escucha con atención, diablo. He enviado al pistolero como usted ordene, Hades. Por favor, Sombra, sabes perfectamente que no vas a poder contra nosotros. Únete a nuestra causa. No seas tan ingenuo. Mi única causa era la del destructor, no la tuya. Y si el destructor estaba con ellos, entonces yo también lo estoy. Por favor, no seas tan ridículo, Sombra. No cometas otra estupidez más. Sabes perfectamente que no vas a poder contra nosotros. Ahora servimos a una causa más grande llamada el Hades. Únete, Sombra, o tendrás que morir. Entonces, así será. Has tomado la peor decisión, Sombra. Por lo que veo, no aprecias tu vida. Te voy a derrotar como en los viejos tiempos, fracasado. Cumple con tu deber y ríndete, mis toreros. Aún estás a tiempo. Defendamos el legado y el honor del destructor. Ríndete. No sé si ya te diste cuenta, Wukum, pero soy el imbatible. ¡Toma! No podrás derrotarme. Jamás he perdido un PVP en mi vida. Hoy será tu primer día. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te mataré! Me estás decepcionando, Sombra. ¿Por qué me huyes tanto y te alejas? ¿Crees que de lejos no puedo PVParte? ¡Ese es mi estilo! ¡Toma, toma, 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 toma! De todos nosotros, tú siempre fuiste el más débil y eso nunca cambiará. Ya fue suficiente, imbatible. ¡Te mataré! ¡Ya cierra la boca, Wukum! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un débilucho! Apriete ese ojete metálico. ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Sombra, Sombra! El más débil de todos. Pistolero, tú no eres así. Cállate y camina. Yo siempre he sido así. ¡Arrepiéntete y vuelve a nuestra causa! ¡Camina! Ya no seguimos la misma causa. Por favor, imbatible, déjame vivir. ¡Ya cállate, Wukum! ¡Y muere! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso ruega por tu vida! ¡Parece que llegué a tiempo, Sombra! ¡A ti y a tu amigo les ha llegado su último día! Acaba con ellos ahora, diablo. ¡Di tus últimas palabras! ¡Imbatible! ¡Ve por el tiro! ¡Eso fue estúpido! ¡No! ¡Sombra, Kuro! ¡Ore no stand! ¡Iguzu! ¡Star Platina! ¡Chiradukai! Pues de aquí no nos vamos a ir y lo único que vas a obtener de nosotros es sangre y dolor. ¡Coietsuukurai na! ¡Ooooooooooooooooooo! ¡Eso fue el trato, yo! ¡Me lo dejé! ¡Vamos a la ala de nosotros! ¡Hum! ¡Más, bien! ¡Parece que el camino no se muere! ¡Hum! ¡No lo dejé! ¡Eso dijo que era así! En mis miles de años de vida, m'en frente a muchos rivales como tú y los he pasado por encima, Sensei! ¡No eres más poderoso que el sensei de mi universo! ¡Ore va a戦う! ¡Mada a quitarme elわke que no hay que no! ¡Gracias! ¡Me dejará! Me la contraje, pero... ¡Tarne endio! ¡Nicuishimi! ¡Tarne la boca, anciano débil! ¡En mi vida, he entrenado criminales! ¡Y derrotado a más enemigos que tú en tu vida! ¡Preparate para morir, anciano! ¿Pero a la puerta que se quiera? ¡Yaruna! ¡Esto es lo que se dice, que es el hombre que dice! ¡No! ¡Sugasugasí, Kibunda! ¡Utademo hitotse utaitaiyona, iiikibunda! ¿Pero cómo piensas ganarme, Sensei? Si yo también soy inmortal, jajajaja ¡Kakuy! ¡Ano Kyori, nara Boku ni makasero! Boku ga haiteshimashou ¡Maa, ii! ¡Ikusa! ¡Bakara! ¡Jotaro ni ippai cuasero nante! ¡Siga caminando, Bobboni! ¡Ya estamos cerca de nuestros amigos! ¡Están del otro lado del mapa! ¡Dino, Dino! ¡Espera, espera! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ven, ven! ¡Escóndete acá! ¿A quién viste? ¡El diablo, el diablo! ¡Ven, ven, corre! ¡Espera, espera, espera! ¡Escóndete aquí! ¡Mira, Dino! ¡Mira! ¡Ese es el diablo, no! ¿Qué? ¡El diablo! ¡Es cierto! ¡Ahí hay más Dinos! ¡Ahí está! ¡Son unos Dinos! ¡El diablo! ¡Y no está solo! ¡Está con el comandante! ¡Sí! ¡El comandante también! ¡No puede ser! ¡Era cierto después de todo! ¡El comandante nunca estuvo de nuestro lado, Bobboni! ¡Nos ha traicionado al igual que ese diablo! ¡Pero lo entiendo! ¡Esos Dinos estaban en Bermuda! ¿Cómo llegaron aquí? ¡No saben cuánto disfruto asesinar a los Dinos! Bobboni, tú con las orejonas esas no alcanzas a escuchar qué están diciendo! ¡A esta distancia es imposible escuchar! ¡Espera, espera! ¡Dinos han tumbado! ¡Los han tumbado, Dinos! ¿Qué hacemos? ¡Ese diablo me las va a pagar! ¡No, por favor! ¡Déjenos vivir! ¡Losotros no tenemos nada que ver en esto, por favor! ¡Cállense! ¡Disparen! ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que ya, diablo, están muertos... ¡Espera, espera! Eh, sí, ya valieron madres. ¡Bien hecho! ¡Esos Dinos son una plaga! ¡Ya fue suficiente, Bobboni! ¡Vamos a entrar! ¡Espera, son muchos! ¡Vamos! ¡Stop, Lashira! ¡Horraaa! ¡Horraaa! ¡Horraa! 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 ¡Qué débil eres, Sensei! ¡Qué débil eres! ¡Horraaa! ¡Horraaa! ¡Por favor poder! ¡No! ¡Horraaa! ¡Horraaa! ¡Horraa! ¡Horraaa! ¡DiosJames, os doy! ¡What me dicen! ¡Horraa! Ne pamarras. ¡Name os doy, Sensei! ¡Donaldias! ¡INGS могу! ¡Name os Steph's! ¡Dios hazardos! ¡Esperaacer, pavementie! ¡Ya deja de hablar y hazlo! ¡Ora! ¡Seytchou shita na! Oye imbécil, creíste que sería así de fácil. ¡Ikuzé, Ora! ¡Star Plasher! ¡Utchino mes! Reconozco que eres mejor que yo en PvP, Sensei. Pero te pregunto, ¿cómo matas a un inmortal? ¡Es imposible! ¡Yakamashí! ¡Utta oしいza! ¡Kié na! ¡Kurai na! ¡Samakuro! ¡Samakuro! ¡Ore no stando da! ¡Esto es un mucle interminable! ¡Podría ser esto todo el día! ¡Chiranuka! ¡Star Finger! ¡Coíts o! ¡Watash ni eeeeen ni tsukaenai ka? ¡Dame lo mejor de ti, Sensei! ¡Que esperas! ¡Utta! 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 ¡Sumis! ¡Sugasugasí! ¡Kibunda! ¡Watash ni eeeeen ni tsukaenai! ¡Pues matame, Sensei! ¡Toki o tomare! ¡Ee! ¡Kori en Minhoen! ¡No! ¡Ee! ¡Utta! ¡Ah! Ah! Oye, idiota 少しだけ homete aro Aki estoy Te lo dije Soy un inmortal Y esta batalla ¡No tendrá fin! ¡Utta! ¡Utta! ¡Volva a tu abuela! Este duelo de inmortales será interesante... ¡Interesante será ver cómo te mueres cuando te tumbes! ¡Suscríbete al canal! 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 No sabía que podías detener el tiempo de solo tu rival, acabemos con la vida de ese sensei que es el más poderoso de ellos, acaba con él Sechou shita No, no, no ¡Lo dolorada! Hoy vas a morir al hacer Dino, ¡Ataque! ¡Corre Dino, corre! ¡Retrocede, yo te cubro! ¡Vamos a ayudar! ¡Vamos a ayudar! ¡Apantaríos! ¡Acabemos con el diablo ahora! Llegaste a tiempo, diablo, pero no entiendo qué haces aquí Hades me ha enviado a buscarlos porque no se explica cómo se han tardado tanto para cumplir la misión, explíquense Capturar a Moco fue muy sencillo, de hecho, está allá arriba, pero tuvimos unos retrasos por cazar Compensa y el Imbatible Tiene razón, además apareció Sombra de la Nada a rescatarlos Afortunadamente, pudimos acabar con la vida de dos de ellos, pero como te diste cuenta, el Imbatible escapó Entiendo, pero eso ya no importa, llévenme ahora mismo a donde tienen a Moco, para llevársela a Hades y cumplir con la misión Entonces, acompáñenme, la dejé arriba con alguno de nuestros soldados, para evitar que se escape Démonos prisa para ver si por fin podremos conquistar todo este mundo ¡Eres un traidor, diablo! ¡Engañaste a todos mis amigos! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Por Bonnie, rodéalo! ¡Acabemos con él ahora! ¿Y a ustedes qué les hace creer que podrán derrotarme? ¡Ahora que tengo el poder de la gema, soy invencible! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazle frente, Dino! ¡Vamos a acabar con él! ¡Voy a entrarle por la espalda! ¡No podrán conmigo, Moco! ¡Párense duros, soldados! ¡Vamos a darle todo capa a estos mancos! ¡Yo me encargo del cagón! ¡Estoy rodeado! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Alguien que me apoye! ¡Se nos están metiendo soldados, Dino! ¡Quédate con el diablo! ¡Voy por ellos! ¡Quédate, quédate! ¿A dónde vas, estúpido? ¡Toma, toma, desgraciado, estúpido! ¡Ya fue suficiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijos míos! ¿Qué? ¿Pero cómo es posible que hayan revivido otra vez y ya los habían matado? ¿Cómo es que se encuentran vivos? ¡No entiendo nada! Ya te lo dije una vez, Manco. Mientras yo sea con vida, los podré traer de vuelta. Entonces prepárate. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pero qué miedo! ¡Ataquen, sentinelas! ¡Ja, ja! No importa cuántas veces intentes asesinarme o conquistar estos mapas, Diablo. Tu destino siempre será el fracaso. ¡Toma, ja, ja! Nunca podrás vencerme por mucho poder que tengas o el ejército que traigas. Porque yo soy Arias el Dino. Luego que termine contigo, dejarás de ser Arias el Dino y serás Arias el Cadáver. ¡Ja, ja! Sí, la verdad, te decepcionó el cazarrecompensas. Pensé que iba a PVP-ar mejor. Aquí está. ¡Buen trabajo, soldados! ¡Pueden retirarse! ¡Moco, nos vamos! ¡Ay, Moco! ¡Tanto problema solo por ti! ¡Más te vale que cooperes y hagas que esto valga la pena! ¡Ja, ja, ja! Perdóname por decepcionarlos. De mí no obtendrán nada. Así que sea cual sea su plan, desafortunadamente para ustedes ha fracasado. ¡Ay, pero qué inocente! ¡No queremos nada de ti! ¡El plan eres tú! Eres la culpable de que la libra de papa haya subido. ¡Acérquense todos! ¡Los enviaré en un portal a los Alpes! ¡Y díganle a Lades que iré pronto! ¡Solucionaré algo! ¡Sentinela, ya fue suficiente! ¡Matémoslos! ¡Dejenle pisado en armas si es necesario, clones! ¡Acaben con los Sentinelas! ¡Recuerden que nuestra misión principal es destruir al diablo! ¡Háganlo ahora! ¡Go, go! ¡Vamos, vamos! ¡Sentinela, ya fue suficiente! ¡Hagamos el salto del tiempo! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí hayas el dilo! ¡Estás muerto! ¡Mátalo! ¡Muere! ¡Estúpidos! ¡Estúpidos! ¡Los Caracápaga nueve! ¡Espú Terra Te aregando, me mano suerte! ¡Ema mío y no pollo, este es mío! ¡Co! Va para eliminar mi alma, lleve tome usted también L Asheuice es el guía, habálen con usted mi loco é… ¡Ese guía está poseído! ¡Vamos a hacerle sanduich, vamos a rodearlo todos! ¡Vamos, corre, corre, a rodearlo! ¡Aip! ¿Tú sabes qué? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos ralentizamos? ¡Ni creas que esta vez te vas a escapar de mí, traidor! ¡Comandante de porquería, te mataré! ¡Primero tendrás que atraparme, orejón! ¡Oye, ¿a dónde crees que vas? ¡Ni creas que te vas a escapar de mí! ¡Bailarina, quédate! ¡No te arriesgaré otra vez! ¡Iré por él! ¡Quédate aquí, bailarina! ¡Oh, sí! Mi amo Hades, le he traído lo que le prometí ¡Aquí estamos con mamacita! El diablo no ha venido Me dijo que se iba a quedar a arreglar algún asunto pendiente ¡Buen trabajo, buco! ¡Oh, un pistolero! ¡No me equivoqué al poner mi confianza en ustedes! ¡Ahora mismo! ¡Tú, mi pequeña moco! ¡Serás la clave de mi victoria! ¡Ni pienses que voy a ayudarte en tus planes malévolos, Hades! ¡Sí, lo que tú digas! ¡Para aclarar! ¡No me interesas nada! ¡Sólo te usaré para atraer a tus amigos! ¡Soldados! ¡Llévenla al calabozo! ¡Ale, brisa! ¡Ale, brisa! ¡Ale, brisa! ¡Ale, brisa! ¡Ale, brisa! Entonces muéstrame y dame todo lo que tienes, alias Eldino ¿Eso es lo que quieres? ¿Cómo es posible que haya esquivado eso? Mostrado ante mí, alias el Dino No puedo morir así No puedo morir así No puedo morir así Imposible, pero ¿cómo lo hiciste? Yo no lo sé, pero ¿qué es todo este poder? ¡Ah! ¡Es la gema! ¡Ah! ¡Has absorbido todo mi poder! ¡Me has debilitado, infeliz! ¡Dinopollo, pero ¿cómo has absorbido el poder de la gema? ¿Cómo es posible que hiciste? No lo sé, pero voy a matar a ese diablo ¡El único con el poder suficiente para dominar esa gema! ¡Soy yo! ¿Cómo es que ahora la tienes? ¡Voy a acabar contigo de una vez por todas, diablo! ¡Dinopollo, no! ¡Espera! No entiendo por qué dejamos escapar al diablo Tengo un mal presentimiento sobre todo esto, Connor ¡Es hora de movernos de este lugar, amigos! ¡Llegó el momento de vengarnos del diablo! Nos ha quitado a uno de nuestros amigos, el comandante Confiábamos en él y nos ha dado una espalda ¡Hagamos que pague! ¡Se los dije! ¡Amas deben hacer un trato con el diablo! ¡Un ser que sólo conoce la venganza y la maldad! ¡No es de fiar! Entonces, ¿por qué no vamos por él? Ese estúpido le disparó a mi novia Y no puedo permitir que se salga con la suya, Milón Tienes razón, bestia Entonces, andando, vamos a buscar al diablo Ustedes no irán a ningún lado, idiotas ¡Ja, ja, ja! Pero mira nada más, el traidor de Wukong Espero que hayas venido a rendirte ante vosotros O dame una razón para no asesinarte ahora mismo, estúpido Yo digo que le partamos su madre No tan rápido, Hulk Tengo secuestrada a Moko con el Hades Y si ustedes tienen el más mínimo intento de tocarme La vamos a asesinar ¿Estás mintiendo, falso? No lo está, está diciendo la verdad ¡Imbantible! ¿Pero qué haces aquí? Yo estaba protegiendo a Moko junto con el Cazarrecompensas Y de repente ha llegado Wukong con el pistolero Y otro diablo que no había visto nunca Asesinaron a Cazarrecompensas y casi me matan Afortunadamente llegó Sombra a rescatarme Sacrificó su vida y me ha enviado ¿Acaso has venido a que te asesine? El Cazarrecompensas está muerto No puede ser Ay, ya cállense Vayan a los Alpes El Hades los espera Me largo de aquí Y no vayas tú, Connor Que él solo quiera a los titanes Adiós, idiotas No fallen ¿Qué estás haciendo? ¿Creíste que ibas a salir de aquí con vida, Wukong? Pues prepárate para morir No lo hagas, Dinopoyo Sé que ahora tienes mucho poder Pero tú no eres un asesino Déjamelo a mí Es asunto mío Pero debo matarlo ahora que está debilitado, Dino Es la oportunidad Te he dicho que no, Dinopoyo No manches tus manos como las he manchado yo con sangre Este asunto lo resolveré yo mismo Oye, Dinopoyo Déjalo hacerlo, mi loco Usted no sea sapo, guía Yo me voy a encargar de esto El diablo es asunto mío Mi loco, pero después de estar tumbando a todos nuestros amigos Vamos a perdonarle la vida Hay que aprovechar ahora que Dinopoyo tiene la gema y matarlo Yo voto porque matemos a este estúpido Que ha matado a nuestros amigos Hasta la boca le huele a mierda Matémoslo ahora Ey, yo estoy pintado en la pared, ¿o qué? Aún sigo aquí No intervengan amigos Quédense aquí Yo me encargo Diablo Tendrás lo que siempre has querido Un PvP contra mí Limpio Sin poderes Te voy a demostrar que sin tus poderes no eres nada Y si no es así Demuéstrame lo contrario PvP Uno versus uno Ah, ¿con qué eso quieres? Con poderes soy mejor Sin poderes soy mejor Te humillaré delante de tus amigos Y pudieron vencer a mi ejército Pero nunca Al diablo Eso ya lo veremos Usaremos ametralladora O si quieres a un tiro con escopeta Haré que tengas una muerte digna Debiste dejar que tu amigo me matara No tendrás otra oportunidad ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que es? ¿De qué es mucho? ¿Qué? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Quieres que te prenda? ¿Vas a morir? Te voy a enseñar quién es mejor Yo lo soy Te voy a dar piso ¿Me vas a besar, maricón? Maricón serás tú Y para las que sea Para las que sea PvP, pues PvP PvP o miedo Éntrale Diablo de porquería Será tu madre La tuya La tuya ¿Qué es lo que es? ¿Qué? Prepárate, diablo Prepárate tú ¿A dónde crees que vas, comandante? Detente No podrás escapar de mí Ya verás que te haré cuando te atrape Oh, sí No me atraparás No tienes a dónde irte Ríndete ahora, comandante Ya cierra la boca, Boboni No, no me atraparás Me largo No lo creo ¿A dónde crees que vas? Toma, toma, toma Espera, espera No lo hagas, Boboni Te lo advertí, comandante No Aquí estoy, diablo Demuéstrame qué tan bueno eres Y tus poderes Toma Soy mejor de lo que crees, Dino Haré que te comas tus propias palabras Toma, toma Te humillé una vez Y lo haré de nuevo ¿Pero de qué estás hablando? Prepárate Toma Tomete esa, diablo No me hizo ni cosquillas Eso es todo lo que tienes Fui entrenado por el mejor Por el anciano Y me he vuelto un gran maestro Tu entrenamiento no es nada Comparado con el mío ¿Eso crees? Pero te noto muy lento, diablo Pensé que eras mejor Toma Solo disparas y te escondes Con paredes, cobarde Ja, ja, ja Preparando técnicas del bolsito Toma Todo capa No puede ser ¿Cómo es posible que se haya vuelto tan fuerte? Ya fue suficiente Acabaré con esto Toma Te lo dije Sin tus poderes no eres nada Nadie supera al gran maestro Y yo lo soy No eres más que una desgracia para este universo Burreatorio no te pertenece Tienes razón Pero tampoco te pertenece a ti Pertenece a aquellos mangos y botsitos Que a diario trabajan para tener un mejor futuro ¡Cállate! Dijiste que Lathes quería a los titanes Pero estoy seguro que no te necesita a ti Espera, Conor Déjeme hacerlo a mí, mi Lord Están cometiendo un gran error, idiotas Si me matan a mí Matarán a Moco Si me necesitan a mí No la van a matar Te has equivocado en cambiar de bando Así que muere La confianza entre amigos nunca se quebranta, comandante Y confiamos en ti Creímos en tu lealtad Pero una vez que rompiste eso Dañaste no solo nuestras vidas Ni a nuestros amigos Sino nuestro corazón Confiamos en ti Espera, Botboni No, dame, dame otra oportunidad No lo haré otra vez Ya basta de mentiras Vas a morir ahora ¡Oh, el Bonnie! Eres un ser increíble Diste lo mejor de ti Y por eso te admiro Pasaste por muchas etapas Fuiste tan poderoso y tan maligno Que todos te odiamos No puedo creer que un simple dino como tú Haya podido derrotar al gran diablo Pero esto no se quedará así alias el dino No te equivocas, diablo Este es tu fin Y siempre te recordaré como el mejor villano Hasta pronto Es hora, mis amigos Iremos por el Hades Sé que debes estar justo aquí, pirata Al igual que en mi universo Y te voy a encontrar ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! Ahí está O me obedece O muere Sabía que vendrías, diablo Más vale que te devuelvas Porque no voy a hacer nada De lo que tú me pidas ¿Qué? ¿De lo que está diciendo este inútil? ¿Qué? Lo que tú me ofrezcas me va a interesar Así que devuélvete por donde viniste Diablo Si no te arrepentirás de haber venido A enfrentarte al legendario ¿Qué? ¿Pero qué diablo se está diciendo? Llegó la hora de conseguir lo que busco No importa que hayas venido Devuélvete por donde viniste Diablo de patro ¡Ay, mi madre! ¿Cómo has llegado aquí tan rápido? Escúchame bien Porque no lo voy a repetir, pirata Voy a asesinar al sensei Y para eso Necesitaré la ayuda de tus gemelos, ninja Así que necesito que los traigas ahora ante mí Está bien, diablo Pero recuerda cómo es el negocio Te los llamaré Por una gran suma de dinero No olvides traer mi paga Oigan, salgan de ahí, mis queridos gemelos, ninja Con que ahí están los legendarios gemelos, ninja Ahora trabajarán para mí Acompáñenme Debemos asesinar al sensei Aquí es, hermano Aquí está el aves Vamos, acompáñame Ahora Muévete lento ¿Por qué tardas tanto, hermanito? Déjate de tus pendejadas, bestia Sabes que no soy más rápido que tú Pero sí más fuerte Lo veo, ahí está Titanes Ahora mismo están en la mira de francotiradores Intenten hacer algo estúpido Y abriremos fuego sin pensarlo ¿Entendieron? Aquí estamos, Hades ¿Dónde está mi novia? ¡Ja, ja, ja! Titanes Me enteré que mataron a Bukou Pero no me importa Era una basura ¿Quieres ver a tu noviecita, Bukou? Pues haz algo por mí De una vez se los voy a aclarar No intenten hacer nada estúpido Como lleguemos a enterarnos Que han traicionado a Hades La mataré Yo mismo Quiero verla primero Sé que está aquí Muéstrenme a Moco Ya te dije que no está ¿Ah, sí? Eso ya lo veremos No está aquí Aquí tampoco Vacío No la veo por ninguna parte Rayos, no está Tienes razón, Hades ¿Dónde la tienes? Entrégamela Y haré lo que quieras Solo quiero verla Muéstrame dónde está Ya te dije, bestia Primero haz algo por mí Y te la entregaré Te daré mi palabra Deben asesinar a Hades Quítenlo de mi camino Él es el único impedimento Por el que no he herido Por arias el vino Mátenlo y la entrego Pero cómo quieres que asesine al sensei Si es el más poderoso de todos Mi super velocidad No podrá contra él Si detiene el tiempo Mi hermano y yo Podemos ser muy poderosos Pero él nos supera por mucho Y además estamos solos No estarán solos El diablo les brindará su ayuda Con los gemelos ninja Háganlo Está bien Hades Lo voy a hacer Sacaré al sensei de tu camino Pero dame tu palabra Que Moco estará bien Llega a fallarnos Hades Y seré yo mismo Quien aplaste tu cabeza ¿Entendiste? Entonces tenemos un trato Mátenlo Mátenlo al sensei Amigos Gracias por haber venido a ayudarme Pero deben irse a Bermuda nuevamente Este es mi problema He perdido amigos Como destructor y calavera No los perderé a ustedes Ay primoncito Dantier No puedes decir lo que tú quieras Pero de aquí no nos vamos Vamos a ayudarte a destruir a Hades Porque somos una familia Super divis 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 Bailarina Dije que no Sé que tienen buenas intenciones Pero son mi familia Y a mi familia la protejo con mi vida Dino Pero ahora juntos podemos hacerlo Porque ya tengo el poder de la gema Nos servirá para matar a la Hades ¿No lo crees? ¿Puedo ayudar? Así es mi loco Dino Además el brujo me dio un poder a mi De poder ralentizar al enemigo Eso no puede servir juntos para vencer a la Hades Ya les dije que no amigos No me lo perdonaría si los pierdo a ustedes Son todo lo que tengo Devuélvanse a Bermuda Y no se los estoy pidiendo por favor Es una orden Por el bien de ustedes Y por los Dinos que aún habitan en Bermuda Vayan y cuídenla por mí Está bien Dino Pero cuídate mucho Te quiero Tú también te quiero mi loco Cuídate de mi alma Nos vemos cuando todo esto termine Si supieran que los quiero más que a nada En este mundo amigos Nos veremos pronto Ay pero que tierno alias el Dino A mi también me quieres Me amas como ellos Amigos y que hacen aquí No se supone que estaban en Kalahari Cuidando a Moco y a toda esta gente Tenemos un problema más grande Dino El diablo del Hades fue con un ejército Van a destruir a todos mis hombres en Kalahari Mataron a cazar recompensa y se llevaron a Moco Quieren utilizar a Moco para que los titanes trabajen para el Hades Y así mismo poder asesinar al Sensei Sé el plan porque el diablo me lo contó en Kalahari No puede ser Entonces debemos ir a buscar al Sensei Que ahora mismo debe estar con cazar recompensa Si tienes razón Dino Oh si Amigos que hacen aquí reunidos Tengo noticias Asesiné al comandante Ya no será un problema para nosotros Oh si Y que hay de nuevo viejos Que hay por hacer Dígame Cual es el plan ahora Pues Bobboni No lo se Connor Que sugieres Yo digo que vayamos directamente donde está el Sensei Así es Debemos darnos prisa Y llegar antes que ellos Si no será muy tarde El Sensei no podrá contratar Entonces corren amigos Vamos a Brasilia por el Sensei ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Anciano! Suelta el arma Quieto ahí Tira al piso Al suelo O te disparo Suéltala tú Suéltala tú Anciano decrépito Suéltala tú Quieto ahí Quieto No te muevas Quieto ahí ¿Qué? ¿Me vas a disparar? ¿Acaso me vas a matar? Oye espera ¿Qué hacemos? Si somos inmortales No podemos matarnos ¿No crees? ¿Es cierto? Si si Tienes razón Gracias Oye ¿Te gusta la cerveza? Vamos Te invito un trago anciano Sí, para qué pelear, no tiene sentido Ay, esta vaina, ¿por qué no enciende? Pisa El auto no enciende Písale, písale No enciende, ay, ay, ay Sí, para qué pelear, somos inmortales Sería un PvP eterno Deberíamos unirnos por la misma causa, ¿no lo crees? Tienes razón, amigo, me uniré a ustedes Pero primero vayamos por un par de tragos Star Plus, Butshinomas, aquí Hoy espera, Sensei, viga a los Titanis Hola, Sensei ¿Cómo están, amigos? ¿Acaso me extrañaron? Hola, Casa Recompensas, he llegado Oye, idiota, ¿cuántas veces te he dicho, bestia? Que no uses tu super velocidad conmigo, espérame El problema no es contigo, Casa Recompensas Solo venimos a cumplir una orden contra el Sensei Urestris Creo que se les ha zafado un tornillo Ustedes dos no podrán con nosotros Además están solos ¿Qué? ¿Pero qué significa esto? Pero si no están solos, Casa Recompensas Hemos venido a matar al Sensei Te asesinaré a ti Al igual que como lo hicimos con tu hermanito ¡Oralarara! ¡Cochita, amaina! ¡Dosa! ¡Yakamashii! ¡Uttou shizu! ¡Kiena! ¡Kurai-na! ¡Ninjas, titanes, encárguense del cazar recompensas! ¡Déjenme al Sensei a mí A este mero como vivo Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar ¡Déjenme al cazar recompensas conmigo! ¡Ayúdame, niña! ¡Ven! ¡Pero de qué hablan si son unos simples bancuzos! ¡Voy a darota! No es nada personal, cazar recompensas Debemos asesinar al Sensei ¡Huy ahora que puedes! ¡No trates de convencerlo, bestia! Solo vamos a cumplir las órdenes y ya ¡Matémoslo a él también! ¡Yattsukete, Yarza! ¡Yare, Yarza! ¡Sed! ¡Koi-tsu o Kurai-na! ¡Ataruto! ¡Yabai, Kamura! ¡Corran, corran! ¡Debemos llegar antes que el diablo! ¡Rápido! ¡Amigos, miren al frente! ¿Qué pasó, Imbatible? ¿Qué? ¡Pero sí! ¡Es el brujo! ¿Qué haces aquí, brujo? ¡No pierdan su tiempo! ¡El Sensei estará bien! ¡Ya he llamado a los tres samuráis para que le brinden ayuda! ¡No podemos confiarnos de esos diablos, brujo! ¡Déjanos pasar! ¡Debemos acabar con esto de una vez por todas! ¡Apártate, brujo! ¡He dicho que no! ¡El Hades está desprotegido ahora en los Alpes! ¡Los enviaré! ¿Estás seguro que podremos derrotar solamente nosotros al Hades? ¡Nos venció una vez! ¡Ahora el Dino tiene mi poder! ¡Estoy seguro que juntos podrán derrotarlo! ¡Si el brujo lo dice, yo confío en él, amigos! ¡Me ha dado poder y nos ha ayudado todo el tiempo! ¡Llévanos a los Alpes y acabemos con el Hades, juntos! ¡Vengan rápido! ¡Ataquemos todos juntos al Sensei! ¡Ahora! 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 ¡Eso se va a poner divertido! ¡Yuuuukenna! ¡Ani genki o agete kure! ¡Kasakakure! ¡Ikuzo! ¡Yuuukenna! ¡Maten luz ahora! ¡Titanes, activen sus poderes ahora! ¡Actívenlos! Prepárense, amigos, porque la guerra está por iniciar. Vayamos en ese vehículo que está... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero mira nada más! ¡Alias el Dino y su tropa! ¿Qué dices, compañero? ¿Lo matamos? ¡Apártense, Barbones, que la vaina no es con ustedes! ¡Vamos a ir por el Hades! ¡Si no se quitan, los quitaremos ahora! ¿Pero qué es lo que te crees tú? ¡De quién nos vamos a quitarles! ¡Vamos a dar pisos a todos ustedes! ¡Vamos a dar pisos a todos ustedes! ¡Que la vaina no es con ustedes! ¡A callar, mancos! ¡Ja, ja, ja! ¡Debiluchos! ¡Imbatible, vamos! ¡Bot-Bone y Connor! ¡Hagan los honores, por favor! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde dijo el brujo que estaba el Hades? ¡Yo, que dijo que estaba en base camp! ¡Perfecto! ¿Tú recuerdas dónde queda, Connor? ¡Propio! ¡Quiero que tengan los ojos bien abiertos y que usen todo su poder de ser necesario! ¡Vamos! ¡Tengan cuidado que van a usar todo su poder los titanes! ¡Vamos a hacer nosotros lo mismo, Sensei! ¡Detén el tiempo ahora! ¡Yo también voy a usar mi poder! ¡Ten cuidado, ninja! ¡Aléjate de ahí! ¡Aaah! ¡Frigo Inferno! ¡Aaah! 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 ¡Wuaeah! ¡Aaaah! ¡Wuaah! ¡Uuuh, wuaah! ¡Buah! ¡Uah! ¡Uuuh! ¡Noooo! ¡Ya fue suficiente! ¡Toma! ¡Toma! ¡Iré por el Sensei ahora! ¡Cata o tsukete aro! ¡Mada yo yudas! ¡No toco yo, Oro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ayúdame, hermano! ¿Y se te hace? ¡No puede ser! ¡Mi hermano está en peligro! ¡Aguanta! ¡Quédate ahí! ¡Y no te muevas, infeliz! ¡Voy por ti, bestia! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! foundations! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No nos mates! ¡Estamos del mismo lado! ¡Mícete, Arzen! ¡Sagátena! ¡Maldito es...! ¡No! ¡No puede ser! ¡Habes que hará pagar! ¡Mícete, Arzen! ¡Sagátena! ¡No! Se supone que el Aves debe estar aquí, ¿verdad? Sí, precisamente es aquí a la derecha ¡A la derecha, a la derecha, Connor! ¡Ey, Connor, te pasaste! ¡A la derecha, eh! ¡Ey, te pasaste, Connor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Cálmense, cálmense! ¡Ya voy hacia allá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Frena, frena, frena! ¡Crusa, cruza! ¡Aquí! ¡Ya los veo, ya los veo! Detente aquí, Connor, y todos síganme la corriente ¡Perfecto, llegamos! Oigan ustedes, soldados, avísenle a su líder Que alias el Dino ha llegado ¡Tanto buscará alias el Dino! ¡Y ha venido ante mí a morir! ¡Ja, ja, ja! Me parece interesante que hayan venido a buscar al Hades Más les vale que vayan cavando su propia tumba Porque aquí los vamos a enterrar a todos ustedes A ti, alias el Dino, principalmente, y a todos tus amigos Aquí los únicos que van a morir serán ustedes, bardemancos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso quisieras, Dino! ¡Escuadra, atacan ahora! ¡Denle piso a estos rojos! ¡Vamos por el Hades! Rematen, corran, go, go! ¡Muévanse, vamos, vamos! ¡Soldados ataque! ¡Vamos a gao, ja! ¡No me hizo la parada ya! ¡No me hizo la parada! 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 ¡Escuadra, encárguense de los rojos! ¡Voy directamente por el Hades! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! Tenemos a cuatro individuos súper peligrosos Hay que rodearlos, vamos rojos Conor, imbatible, necesito que me despejen el camino No me dejan llegar ante el Hades Venga ya, necesito cobertura No llegarás a ningún lado alias el Dino Aquí morirás A callar, manco Aquí imbatible, no puedo oír Dino Se están cubriendo mucho con paredes Son mancos, se curan a cada rato No mueren los infelices No me ganarás, imbatible Saldré al campo, mi señor Mataré a todos sus compañeros Ahí voy El pistolero ha entrado al campo Ríndanse ya, montón de bancos Su poder es insuficiente ante mí Dispárenle, voy para el frente ¡Allí vamos, parla, 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 parla! No son demasiado Necesito que alguien me apoye aquí ¡Rápido! Es nada, yo yudo ¡No toco, yo, hola! ¡Misete, arzu! ¡Sagatana! ¡Iker, zah! ¡Owari ni shite, arzu! ¿Sukeo harate mora ouka? Gracias por perdonarnos, sensei Vamos ahora a rescatar a Moko ¡No creo que sea bueno que la bestia Lo más sano y prudentes que se queden aquí ¡Moko es todo lo que me queda junto con mi hermano, por favor! Bueno amigos, nos retiramos Les deseo suerte en su misión ¡Hasta luego! Mi hermano y yo estaremos esperando con ansia su regreso ¡Aquí estaremos! ¡Buena suerte! A ti también, sensei ¡Buena suerte, amigos! Espero todo le salga bien No te preocupes, hermano ¡Tenemos a Alias el Niro! ¡Necesito que vengan rápido! ¡Lo tengo enfrente! ¡Aquí es cuadra alfa! ¡Vamos directamente hacia allá! ¡Usen todo lo que tengan! ¡Son muy poderosos! Amigos, me están dejando solo ¡No he podido escapar de estos PVP's! ¡Alguien que me venga a hacer fuego de cobertura! ¡Rápido! ¡Apóyeme, rápido! ¡Yo no puedo oír esto! ¡Y me voy quedando ahora mismo como el pistolero! ¡Toma, toma, toma! Disparas como una nena, color ¡Dino, dirígete rápidamente hacia el noroeste del campamento base! ¡Acabo de ver de lejos, alades! ¡Yo me encargo de estos! ¡Te haré fuego de cobertura! ¡Me sabe, olé, olé, olé! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya fue el monir! ¡Ja, ja, ja! Si creen que este es mi fin, están equivocados ¡Ja, ja! ¡Pero si estás rodeado y no vas a poder salir! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso creen? ¡Disparen ahora! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡La morra! ¡La morra! ¡La morra! ¡La morra! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Jamás perderé este PVP y menos contra ustedes! ¡Rodelo y tú, vélo ahora! ¡Así, mancos! ¡Pues venga! ¡Aquí estoy, que pedas! ¡Toma! ¡Fuera uno! ¡Toma! ¡Fuera dos! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Despejado! ¡Por fin has llegado ante mí, Adias Eldino! ¡Estás listo para morir! ¡Ja, ja, ja! La pregunta correcta es... ¿Le tienes miedo a la muerte? ¡Porque hoy estás a punto de conocerla! ¿De qué estás hablando, Dino? ¡Te derroté una vez en Bermuda fácilmente! ¡Esta vez no será diferente! ¡Y te haré sufrir! ¡Esta vez será diferente! ¡Porque ahora soy aún más poderoso! ¡Tengo el poder suficiente para matarte a ti, Ades! ¡Y no podrás hacer nada para detenerme! ¡Pagarás por la muerte de mis amigos! ¡Y por qué crees que esta vez será diferente a la de Bermuda! ¡Porque esta vez no fallaré! ¡Me encantó compartir contigo, anciano! ¡Acompáñame y derrotemos al Hades juntos! ¡Temo que no podré ayudarte en eso! ¡Me regresaré a mi universo! ¡Además el Hades no ha usado todo su poder! ¿Pero de qué estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿Acaso tiene más poder del que ha demostrado hasta ahora? ¡No lo entiendo! ¡Aún no ha usado el Supernova! ¡Con eso puede destruir el mapa si quiere! ¡Entonces debo ir a ayudarlo antes de que sea tarde! ¡No lo crees! ¡Una vez que inicie el Supernova! ¡Solamente lo podrán detener con un poder muy superior! ¡Entonces debo detenerlo antes que sea tarde! ¡Iré por Alias Eldino y mis amigos a ayudarlos! ¡Debo reconocer que has mejorado mucho tus habilidades, Korur! ¡Pero no será suficiente! ¡Eso lo has repetido muchas veces, pero aún no me has demostrado nada! ¡Entonces lo demostraré! ¡Aquí estoy! ¡Esperas, Manco! ¡Hazlo! ¿Eso quieres? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora que tienes para decir Hades? ¡Ah! Ni siquiera usé mi poder y te vencí limpiamente en el PVP, uno vs uno! ¡Ah! Eres una decepción y ahora morirás. ¿Eso crees? ¡Ah! ¡Ah! Pero, pero... ¿qué pasó? ¿Por qué no veo nada? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo te reanimaste? ¡Ah! ¡Super lengths! ¡Ayúdenme! ¡Desaparecerás con este universo! ¡No puede ser! ¡No! Si debo morir, moriré por ustedes, amigos. ¡Los, 노, no! ¡Nos, no! ¡Ayás el Dino! ¿Por qué? ¡He llegado tarde! ¿XUKUJÅятаロU奴? ¡Este cuchillo, Jotaro, se le puso a la vez! ¡No se le puso! ¡No se le puso! ¡Jijiba! ¡Alias el Dino! ¿Qué has hecho? ¡No puede ser! ¡Se ha ido, amigo! ¡Es mi culpa! ¡He llegado tarde! ¡Alias el Dino! ¿Por qué? ¡Debimos haber hecho algo más! ¡Putzun, Jotaro! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que avisarle a nuestros amigos en Bermuda lo que pasó! ¡Yo voy con ustedes! ¡Seré yo quien dé la noticia! ¡Me siento responsable de lo que ha pasado! ¡Ya que pude haberlo evitado! ¡Y he llegado tarde! ¡Iremos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nosong es el hombre! ¡Ok! ¡Nosong es el hombre! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡inkatos bien! ¡No! ¡F säga, señor! ¡No! ¡No! ¡Una! ¡Bele ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ben cret nothing ¡Nosong es el hombre! ¡Pumpe! ¡No! ¡No! ¡Nosong es el hombre! ¡Nosong es el hombre! ¡Sาม00svar enerhismo! ¡Ave, una vez aquí! ¡Ave, una vez aquí! ¡Ave, dos, 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 dos! ¡Arétame, fíjate! ¡Sigue! ¿Qué ha pasado, Sensei? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están los demás? Estaba creciendo... Bueno, pues... 85.000, ¿no? ¡No he interesado! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien, hombre! ¡No puede ser verdad! ¡Aleas Eldino ha muerto! Me siento culpable por todo lo que pasó. ¡Puede de mí, déjame! ¡Puede de mí! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! Hola a todos, Minopoyo bailarina guía. Traemos malas noticias. ¡Espero que no sea lo que estoy pensando! ¿Y dónde está Alias El Dino? ¡Hicimos todo lo que pudimos! ¿Pero de qué están hablando? Alias El Dino dio su vida por todos nosotros. No sobrevivió. Lo siento. ¡No! ¡Nino! ¿Por qué? ¡No! ¡Sí! ¡Alias El Dino! ¡Siempre te recordaremos como nuestro héroe! Estamos aquí en memoria de Alias El Dino. Haberlos conocido a todos fue lo mejor que me pasó en la vida. Jamás tuve una familia y ustedes me la dieron. Estaré eternamente agradecido. No me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de lo que hice. Porque sé que ustedes ahora podrán descansar en paz. Gracias por el regalo que día a día me daban. Que era su tiempo, su presencia, sus palabras. No quiero que lloren por mí. Quiero que me recuerden con felicidad. Y nunca olviden que lo más importante es la familia. Quiero que lleven presente siempre a Alias El Dino en sus corazones. Que su muerte no haya sido en vano. Llevémoslo en lo alto. ¡Con mí! ¡Vamos! ¡Vamos! Vodboni, siempre fuiste más que un amigo para mí, fuiste un hermano. anciano, gracias por todo lo que me enseñaste. Dino Pollo, aunque eres mi primo, siempre te consideré como mi hijo. Solo pido una cosa a todos. Que por favor, se cuiden el uno al otro Estaré mirándolos desde acá arriba Y guiando sus pasos Los amo a todo amigos Porque yo soy, alias, El Dino Se echó o shita na Hmm, maa maa da 85 ten da na Nakanaka kini itta Yare yare da ze Yaru na Pero de que estás hablando, sensei Yaru otoko da ze Yeah, tanoshimi no arayza Yatsukete yare ze No entiendo nada, sensei Que quieres mostrarme Yare yare da ze Se echó o shita na Que lo sabía No entiendo nada, sensei No entiendo nada, sensei ¡Suscríbete al canal!